Pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del seminario de Mitatora Máximológica y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con Olivia Carrión que nos hemos ya estado entrevistando desde hace dos años y nos ha contado un montón de cosas y entonces el día de hoy toca compartir con nosotras y vosotros y bueno voy a leer rápidamente su semblanza para darle la palabra Entonces, Raquel Olivia del Socorro Carrión Hernández, conocida como Olivia Carrión nació en 1942, es contador público por la UNAM En 1967 inició un diplomado en administración en la Sorbona de París A su regreso colaboró en comunicación, intercambio y desarrollo humano en América Latina e en CIDAD documentando los movimientos feministas tanto en México como en América Latina En 1970, junto al antropólogo Scott Robinson, hizo documentales etnográficos y de carácter social proceso en el que se formó como cineasta autodidacta Inició como sonidista y entrevistadora de Skype Chef Posteriormente, como parte del grupo Cine Labor, participó en Viricuta para la Secretaría de Educación Pública y también en Niños Sabi y Chantolo para el Instituto Nacional de Indigenismo Hizo sonida para comerciales en la productora Estudio 212 y trabajó como freelance en Estudio Churbuz Contribuyó a que el grupo Cine Labor contara con un estudio con el objetivo de ayudar a cineastas independientes Participó en la realización de Vía Angosta 64 años después, en que tiene más saliva, traga más Taminos para el Desarrollo Rural, Aire, Recuperando la Asamblea y Hay o no hay la Voluntad Fue sonidista y productora de Tres Mujeres 3, dirigida por Margarita Susan En 1982, realizó, hizo sonido y colaboró con la edición y producción de lo que fue su último documental sobre los controladores aéreos para la Secretaría de Comunicaciones Al dejar el cine, se incorporó a Liconza y posteriormente trabajó para Liconza Interesada en la desnutrición infantil, contribuyó a formar una ONG para estudiar y promover nuevos sistemas de alimentación entre las comunidades del estado de Morelos A partir de 1974, perdón, se involucró en el chamanismo náhuatl y se inició como granicera y hoy día trabaja en práctica de la sanación y en el caminar en conciencia Y pues bueno, Olivia, te agradezco que estés aquí Muchas gracias Te voy a recordar un poquito la dinámica para las personas que están del otro lado Tenemos aproximadamente de aquí hasta las 12.30 en una charla que Olivia nos va a dar Ya vimos dos materiales audiovisuales de ella y leemos un libro que fue muy importante Sigue siendo muy importante para el movimiento feminista Que también para Olivia fue muy importante Después vamos a tener un receso de 10 minutos Entonces regresaríamos a las 12.40 para la segunda parte de la sesión En la cual podríamos tener un diálogo con Olivia directamente Muchas gracias, muchas gracias a todos por haberme invitado Y quiero agradecer a Lilia y todo el trabajo que han hecho De hacerme recordar una etapa de mi vida que fue realmente importante Porque me dio la oportunidad de hacer un cambio radical En lo que yo hubiera sido a lo que soy Y creo que eso es importante en la vida Uno tiene que tomar decisiones que realmente lo puedan llevar a experimentar O más o menos aprender de todo lo que le brindan las situaciones Y el momento histórico en el que vive Y a mí me tocó de la noche a la mañana hacerme cineasta Empecé de una forma realmente pues digamos sin saberlo Porque yo me casé en el 70 Y Scott que es mi ex marido Estaba terminando su trabajo de campo en Ecuador Con un grupo indígena que se llaman los cofanes Y en el territorio de los cofanes en el oriente ecuatoriano Que es la Amazonas Estaba la Texaco Iniciaba la Texaco las perforaciones Y él ya había hecho dos documentales Y dos pequeños en blanco y negro En 16 milímetros En quechua con Monseñor Proaño No recuerdo la provincia donde están ubicados Y tenía esa experiencia Y este iba a ser O habían conseguido él y Michael Scott Habían conseguido recursos Para hacer una denuncia De lo que estaba pasando En esa zona con la explotación del petróleo Y de repente estoy incluida en este proceso Cuando regresamos al Ecuador En Panamá nos bajamos a recoger una grabadora Nagra 4 La recuerdo muy bien La tengo muy ubicada en mi memoria Este que yo no sabía ni siquiera que existía realmente Y cuando llegamos al Ecuador Pues tuvimos que armarla Y entonces en ese momento supe Que yo iba a empezar a usarla Y a grabar Y con los micrófonos que también él ya tenía Me enseñó más o menos a usarla Y bueno en esa época Yo siempre he tenido como un espíritu aventurero Digamos Entonces me parecía sensacional Que yo pudiera empezar a hacer algo Tan distinto a lo que había escogido Como carrera en mi vida Que era ser contador público Que es tener una mente muy cuadrada Ver una cantidad de números Ver el pasado de las empresas Que es totalmente insensible Y absurdo a veces Porque realmente para qué sirve Saber que hicieron tantos errores O que evadieron al fisco O lo que sea Me parecía absurdo Entonces esta nueva situación de mi vida Me produjo como Pues un gran desafío Empezar a saber cómo grabar en el cine Además yo no sabía nada de cine Bueno, sabía que existía Porque mi papá tenía una camarita Súper 8 y 8 Y nos tomaba películas a nosotros de niños Pero nada más Entonces el entrar en esta dinámica nueva Fue verdaderamente todo un aprendizaje Y nos trasladamos a la zona de la selva A mí me traía muchísimos recuerdos Esto fue en el año 70 Fines de 70 más o menos Y Ecuador me parecía como un país Verdaderamente del siglo XIX Yo veía la selva Como la selva que yo había conocido en Tabasco Yo tuve la oportunidad de ir en tren Desde Veracruz hasta Mérida Y pasábamos por toda la selva Realmente Y era una Venían los carros Del ferrocarril de carga Llena de plátanos Y era como un estado bananero Así como se llamaba En los años 70, 80 A los países de Centroamérica Nosotros también éramos parte De todo eso Entonces El impacto de conocer Esas zonas tan parecidas A lo que era Tabasco Y a las explotaciones Petroleras de México Me impactó Y bueno Ahí colaboré Haciendo sonido Y entrando por primera vez En lo que era Ir a filmar A un lugar Donde no sabes Qué va a pasar Y siempre tienes que estar Muy atento A todo lo que pasa A tu alrededor Porque a lo mejor Si no te das cuenta Era la oportunidad La gran oportunidad Para tomar un testimonio Para tener una imagen Que es valiosa Sobre todo Para unos fines Como el que teníamos De denunciar Toda la tragedia Ecológica Que significa La explotación petrolera En ese momento También Me di cuenta Como Tanto Scott Como su Su socio Eran gringos Aunque hablaban Muy bien español Pues la que hablaba Realmente español Era yo Y entonces Empecé a ser Entrevistadora De todo Casi de todos Los documentales Que hicimos Y pues ahí Empecé a O sea Mis dudas De cómo La gente Llegaba A esos lugares Y todo Fue lo que Empecé A ver Las entrevistas Que en esa película También hay A uno De los Cofanes Esa Se hizo En Cofán Scott Hablaba Un poco De Cofán O por lo menos Se hacía entender En ese sentido Nosotros Nos venimos A vivir A México Y habíamos decidido Vivir en Tlayacapa Y Porque Yo en mi Caminar Después de Haber ido A Europa Y regresado Me di cuenta Que había que hacer Cambios muy radicales Y De hecho Europa Me parecía Un continente Que estaba En decadencia Y que el futuro Estaba en América Y si estaba en América Y yo era mexicana ¿Qué estaba haciendo allá? Entonces Como el movimiento De 68 Interrumpió Todo La La Parte escolar Digamos Este Me regresé A México Y Empecé a trabajar Como contador público Obviamente Que era Lo que sabía hacer Y antes Empecé a conectar Para poder Tener una opción De un trabajo Más Con grupos Este Tanto Campesinos Como de la parte De Suburbios De la ciudad En ese entonces En el año 70 Ustedes No se lo imaginan Este Por ejemplo La La cárcel De mujeres En Iztapalapa Estaba Muy a las Afueras De la ciudad Y entre La ciudad Y la cárcel De mujeres Eran los basureros Y ahí había Grupos De pepenadores Sobre todo Mujeres Que vivían En esa zona Y empezamos Con Algunas Gentes A Alfabetizar A todas Esas Personas Y eso Me empezó A involucrar En En un Proceso De Buscar Que Alternativas Y Quería yo Radicalizarme Yo vengo De una Tradición Muy Conservadora Muy Católica Mi familia Es muy Muy Católica Y Esto Se Contradecía Con todo Lo que Yo había Vivido Pero Estaba Decidida A cambiarlo A cambiar Y a Comprometerme Pero Dentro De mi Radicalización Lo que Encontraba Más factible Era Incluirme Con los Grupos De La Teología De la Liberación Que Podía Yo Más o Menos Manejar Conceptos Y Hacer El Trabajo No Como Esa Caridad Cristianas No Un Trabajo De Conciencia Eso Me dio Me dio La Oportunidad De Juntarme Y Estar Cerca De Lo Que Era Este El Grupo De Ilish Iván Ilish Que Era Un Ex Sacerdote Que Se Dedicó A Los Estudios De La Educación Y Que Todavía Lo Que Él Habló De Lo Que Él Habló Creo Que Que Sigue Muy Actualizado Si Ustedes Encuentran Algo De Él Yo Se Lo Recomendaría Porque Es Realmente Interesante Lo Que Él Habla Sobre Que Tendría Que Ser La Educación Y Este Él Tenía Mucha Conocía Mucha Gente En Toda América Latina Y Principalmente Estaba Muy Cercano A Paulo Freire Que Había Sido El Encargado De La Betis En El Brasil Y Su Método Era Para También Tomar Conciencia De Lo Que Estaba Pasando En Ese Momento Eso Me Permitió También Conocer A Paulo Freire Personalmente Lo Cual Fue Muy Emocionante Y Poder Compartir Con Él Algunas Experiencias Él Me Dijo Algo Que Me Me Causó Bueno Yo Lo Cuento Como Una Anécdota Porque Me Llamó La Atención Cuando Empezó Vine Por Él Al Aeropuerto Para Llevarlo A Cuernavaca Y Este Lo 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 Que Me Dijo Es Estoy Muy Impresionado De Que Yo Creí Que Cantinflas Era Un Personaje Así Como Sobresaliente Pero 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 Estoy Aquí Veo Que Todos Son Como Cantinflas Todos Hablan Como Cantinflas Y Y Claro Me Reí Porque Dije Tiene Toda La Razón No Más Que Nosotros No Nos Damos Cuenta Y Fue Bueno La Experiencia De Trabajar En La Alfabetización Y Todo Me Llevó A Estar Con Este Grupo De Cidal Que Se Iniciaba Betsy Holland Que Es La Que Inicia Cidal En Ese Momento Se Separa De Iván Y Bueno Relativamente Se Separa Físicamente Pero No Su Relación Continuaba Y Entonces Ella Fue La Que Promovió Que Scott Viniera Y Proyectara Sus Películas Las Primeras Que Había Hecho Y Eso Ahí Fue Donde Yo Lo Conocí Y Yo Después Me Fui A Ecuador A Verlo Pero Me Permitió Viajar Por Toda América del Sur Para Tener Contacto Con Todos Los Movimientos Que No Había Realmente En América del Sur Sobre La Mujer Eran Muy Incipientes Normalmente Eran Movimientos Digamos De Este Reuniones De Mujeres Para Tejer Y Entonces Hablar De Sus Problemas Y Cosas Así Pero Como Se ve Ahora No No Era En ese No Estaba En ese Momento Vean Hablamos De hace Más De 50 Años Entonces Eso Cambia Mucho De La Situación Había Había Muchos Procesos De Guerrillas Y De Grupos Muy Radicales Y Todos Muy Interesantes Todos Realmente Bueno Volviendo A Todo Esto Del Cine Nosotros Regresamos A vivir Atla de Capón Porque Se Suponía Que Íbamos A ser Parte De Un Grupo De Jesuitas Y De Parejas Y Gente Joven Que Íbamos A tener Una Experiencia Pedagógica Haciendo Una Secundaria Que No Dependiera De La Secretaría De Educación Pública Sino Que Fuera Libre Y Que Se Suponía La Comunidad Nos Iba A A A A La Comunidad No Aceptó Que No Dependiera De La Secretaría Exigió Realmente Que Tuviera Dependencia De La Secretaría Que Se Fuera Reconocida Y Que Las Personas Que Asistieran A La Secundaria Fueran Exactamente Quienes Este Se Certificaran Y Tuvieran Por lo Menos Un Documento De Todo Su Esfuerzo De Estudiar Paralelamente Empezamos A Buscar De Alguna Forma Que Estas Gentes Tuvieran Becas Para Que Pudieran Salir Después De La Secundaria A Estudiar Una Preparatoria Técnica O Una Preparatoria Para Después Posteriormente Irse A Una Carrera Ligada Al Campo Cosa Que No Se Cumplió Pero Esa Era La Intención Entonces Cuando Nos Fuimos A Playa Capan Estando Ahí Un Día En Tienes Del 73 72 Más o Menos Recibimos Una Una Recibes Una Llamada De Invitación Para Ir A Filmar La Peregrinación Al Peyote Con Los Huicholes Y Bueno Dijimos Que Sí Obviamente Era Una Gran Oportunidad Poder Ir A La Sierra Y Todo Había Un Personaje Que No Recuerdo El Nombre Este Que Quería Que Dijo Se Lo Dijo Al Doctor Salomón Nachman Que Era El Director De Educación Bilingüe Que Él Tenía Todos Los Contactos Que Nos Iban A Permitir Acompañar A La Gente De San Andrés Coamiata Hasta Viricuta O sea El lugar Del Peyote Y Que Los Podíamos Filmar Totalmente Libre Y Había Otra Persona Que Podía Ir Con Nosotros Que También Trabajaba Para Creo Que Lina Porque Era Carlos Sáenz Que Era Fotógrafo De Fotofijas Muchos De Las Fotos Del Museo De Antropología Son De Él Es Tico Vive Tiene Noventa y Tantos Años Pero Está Todavía Girito En San José Este Pues Nos Entusiasmamos Y Nos Fuimos Los Cuatro Así Con El Material Que Suponíamos Necesitábamos Este Teníamos Una Bolex Diez Seis Milímetros La Nagra Y Todos Los Micrófonos Todas Las Formas Para Hacer Cables Nuevos Y Todo Esto Y Bueno Con el Entusiasmo Que da La Juventud Y El Ir A Descubrir Un Nuevo Mundo Realmente Y Y Así Fue Fue Un Nuevo Mundo Para Mí Totalmente Ir A San Andrés Coamiata Fue Yo diría Que Las Cosas Que Más Me Cambiaron En La Vida Una Yo No Estaba Muy Familiarizado Con Ni Con La Marihuana Ni Con Este Ningún Otro Alucinógeno Ni Nada Por el Estilo Pero Bueno Con la Marihuana Empecé a fumarla Y todo Y del Peyote Sabía Tampoco Entonces Tuve que leer A Carlos Casaneda Para saber Que era el Mezcalito Y todo Este Tipo De Cosas Y Y sus Libros No estaban En español En ese Entonces Estaban Solamente En inglés Pero bueno Los leía En inglés Y Estaba yo Muy Entusiasmada Llegamos A San Andrés Comiata Al día Posterior A la Presencia Del presidente Echeverría Que había Ido A inaugurar La luz Y el agua Potable Y yo dije Guau Que adelantados Somos Pero cual fue La sorpresa Que Nomás había Un Un Poste Con un Transformador Y unas Líneas Que no Iban A ningún Lado Y tampoco Llegaba De ningún Lado A línea Y del Agua potable Había Una Llave De agua Este Que El presidente Había abierto Y había caído Agua Pero del Otro lado Estaba una Cubeta con Agua Que de donde La llevaron No sé Pero Salió El agua Entonces cuando Descubrimos Eso Verdaderamente Yo quedé Muy impactada Porque dije Bueno esto Es una Farsa ¿No? Esto es Como un set Del cine Mexicano Que éramos Expertos En eso Hacer Repetir Como momentos De la Revolución Y Llegamos Ahí Y En ese Momento También Del Cali Güey Que es El Centro Ceremonial En las Comunidades Huicholas Este Sale Una Como Peregrinación Y empieza A ver Como Movimiento Y el Personaje Que nos Había dicho Que tenía Todos los Contactos Nos dijo A filmar Este es el Momento Porque ya Se están Preparando Para irse Al Peyote Y salimos Montamos Rápidamente Todo Y salimos Y cuál Fue nuestra Sorpresa Que llegan Los Policías Bueno Los que Hacían de Policías Que tenían Su nombre Encargados Nos detienen Nos Recluyen En la Escuela Y nos Dicen Que no Podemos Salir Que eso No era Nada Del Peyote Que era Otra Ceremonia Y que no Conocían A ese Señor Que nos Había Llevado Ahí Que no Sabían Quién Era Entonces Sacamos Todas Las Cartas Y Todas Las Cosas Y Nos Dijeron No No Sabemos Quiénes Son No Tenemos Idea Y El Maestro De la Escuela Dice No Yo Tampoco Lo Conozco No Sé Pero Se Pueden Quedar Aquí Y Nos Encerraron En La Escuela Solamente Yo Podía Salir A Comprar Algo Para Comer O Por lo Menos Bebé Lo Que Fuera Y Este Me Encontré Una Tienda Con Azupo Y En La Tienda Con Azupo Había Así Como Alcaparras Este Aceitunas Twinkie Wonders Y Cosas Por el Estilo Yo Decía Pero ¿Quién Va A Comprar Esto? Nadie ¿No? Se Nosotros Porque Como Hombres Aceitunas Así Solitas Sin Agua Ni Nada Era Una locura Pero Bueno Ahí Más o Menos Nos Mantuvimos Tratamos De Que Él Se Comunicara A la Secretaría De Educación Pública Que Dijera Que Tuviéramos Algún Contacto El Avión En Que Habíamos Llegado La Avionetita Se Había Ido Este No Sabíamos Cuando Iba A Regresar No Teníamos idea De Lo Que Va a Pasar Pero El Caso Es Que Como Dos Días Después Llega Una Pareja Joven Que Es El Médico Son De Guadalajara Los Dos Que Él Va A Hacer Su Servicio Social A San Andrés Comeata Llegan En La Avioneta Se Van A La Casita Donde Está El Centro De Salud Y Salen Vestidos De Huichones Ella Con Su Falda Y Todo Y Él También Y Su Sombrero Como Huicholes Y Dijimos Y Les Dijeron Que Estábamos Ahí Entonces Fuimos A Hablar Con Ellos Para Ver Qué Podíamos Hacer Y Gracias A Ellos Y A La Influencia Que Tenían Y A La Identificación Que Tenían Ellos Con Los Huicholes Logramos Que Nos Aceptara Empezaron A Pensar Si Querían Ir A Traer Peyote Y Si Estaban Dispuestos A que Los Filmáramos Todo Eso Bueno Para mí Realmente Yo decía Esto de Hacer Cine Y Documentales Etnográficos Es Lo Máximo Porque Es Nuevo Todo Es Nuevo Todo Es Una Aventura Todo Es Un Riesgo Todo Es Saber Cosas Nuevas Diario Tenía Una Oportunidad De Saber Algo Nuevo Y Y Este Conclusión Se Habló A la CEP Y La CEP Dijo Que Si Que Daban Los Recursos Para Que Fuéramos Y Las Cartas Para Que Les Dijéramos Que Sí Que Nosotros Pagábamos Lo Que Se Requería De Alimentos De Hospedaje Y Todo Bueno Alimentos Que Era Tortillas Y Frijoles Y De vez En Cuando Una Latita De Algo No Crean Que Era Más Cosa Y Que Si Estábamos Pues Adelante Y Así Fue Nos Incorporamos Y Así Iniciamos La Gran Aventura De Ir A Firmar Los Huicholes Nos Incorporaron A Las Primeras A Las Ceremonias De Inicio Este Nosotros También Nos Bendecían Nos Limpiaban Nos Hablaban Todo O Sea Nos Incorporaron El Marakame Que Se Amaba Colás Este Nos Aceptó Todos Los Ayudantes Todo Mundo Nos Aceptó Nos Sacaron De Ahí Nos Fuimos A Dormíamos En La Escuela Y Vivíamos En El Cali Güey Mientras Nos Preparábamos Y Este Caminamos Tres Días Por La Sierra Yo Llevaba Unos Zapatos No Muy aptos Para Caminar No Así De Treking Y Como Se Dice Ahora Y Todo No Era Unos Zapatos Más o Menos Unas Botas Pero Llevaba Unos Guaraches Y Acabé Usando Los Guaraches Realmente Porque Era Más Cómodo Y Mejor Que Si Hubiéramos Llevado Todo El Equipo De Montaña Caminamos Todo El Proceso Y Nos Incluyeron En Todas Las Ceremonias En La Película Ustedes Si La Vieron Vieron Que Vamos Caminando En Una Fila Y Cada Uno Tiene Su Lugar Adelante Va El Venado Y Atrás Va El Maracame Y Nosotros Intermedios Nos Cuidaban Muchísimo Nos Ellos Como Que Percibían Yo Ahora Lo Entiendo A Y Esta Cantidad De Años Que Ellos Realmente Nos Nos Sentían Cuando Estábamos Cansados Cuando Necesitábamos Agua Cuando Ellos Empezaban A Ver Que Era Ya Necesario Para Para Que Nos Comiéramos Y Nos Durmiéramos Lo Hacíamos Y Nosotros Desesperados Les Decíamos No No Hay que Seguir Porque Hay luz Todavía Y No 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 Importa Luz No Importa Luz Nos Nosotros Aluzamos Con Otra Cosa Con El Fuego Que Era Con Lo Que Aluzábamos O sea Prendían Algo Para Que Viéramos Pero Era El Momento Exacto Para Hacer Y Entonces Empezamos A Convivir Con Ellos Fue Maravilloso En La En La Película Ustedes Ven Ese Momento En Donde Se hace La Confesión Porque Ellos Dicen Que A Un Lugar Sagrado Hay Que Ir Limpios Y Además De Limpios Hay Que Ir Con Otro Nombre Con Tu Nuevo Nombre Y Y Bueno Nosotros Queremos Sorprendidos Porque Nos Parecía Efectivamente Que Era Una Gran Enseñanza O O Sea Cuando Tú Quieres Renacer Necesitas Ser Otro No El Mismo Y Este Ahí Empezamos A ver Que Esta Experiencia Iba a ser Una Experiencia Realmente De Muchísimo Aprendizaje Y Hicimos Toda La En Juquilla Que Es Jalisco Una Puntita De Jalisco Que Entra Zacatecas Que Es Donde Llegamos Estaba Para Nuestra Sorpresa Un Camión De Escolar Viejísimo De La Secretaría De Educación Pública Para Llevarnos A Zacatecas Y De Ahí Al Desierto De San Luis Y Ese Fue Nuestro Vehículo Y Realmente Parte De Toda La Excursión Anduvimos En Él Y Visitamos Bueno Zacatecas Llegamos A Un Hotelito Ahí Más O Menos Donde Nos Quedamos Todos En La Peregrinación Iba Una Pareja Con Una Niña Como De Tres Cuatro Años Y Dos Chicos Jóvenes Unos Niños De Diez Años Más O Menos Ocho Diez Años Y Todo Ellos Caminaban Y Ellos Eran Parte De Ellos Como Me Dijo Una Vez Uno De Los Huicholes El Que Nace Huichol Es Huichol Desde Que Nace No Es Un Niño Es Un Huichol Y Como Huichol Lo Tratamos Y Lo Cuidamos Entonces Yo Aprendí Eso Que También Creo Que Es Muy Importante Para Saberse Relacionar Más Que Nada Con 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 Pues Con Los Otros ¿No? Y Sobre Todo Con Los Niños Darles Esa No Pensar Que Los Niños Son Como Retrasados Mentales Sino Que Son Seres Humanos Que Ya Vienen Con Cierto Objetivo A Esta Vida Y Que Son Independientes Que Aunque Uno Sea Su Mamá O Su Papá Son Distintos A Uno Son Seres Humanos Distintos Y con Ese Respeto Se Tiene Son Seres Humanos Distintos Pero Huicholes Que Ya Los Caracterizaba De Ser Parte De Esa Comunidad Y Hicimos Todo El Proceso Visitamos Todos Los Oasis Y Todos Los Manantiales Hicimos Todas Las Ceremonias Como Les Digo En Todas Participamos En Todas Fuimos Limpiados Y Acogidos En El Transcurso En Los Tránsitos De Un Hogar A Otro Eran Todo Tan Amable Ellos Son Tan Alegres Ellos Se Reían Cantaban Tocaban Su Violín Se Reían De Nosotros Se Reían Porque Teníamos Ampollas Y Se Burlaban Un Poco Y Nosotros Nos Reíamos También Porque Realmente Dijimos Esta Es Otra Concepción De La Vida Bueno La Experiencia Fue Maravillosa Que Nos Marcó Nos Marcó Totalmente Y Este Regresamos Y Cuando Regresamos Que Además En ese Entonces Estaba Super Prohibido Lo Del Peyote Y Creo Que Todavía Estamos Ahora Pero Estaba Muy Prohibido Todo Lo De Los Alucinógenos Y Que El Presidente Había Dicho Que Se Que No Iban A Dejar A Los Huicholes Y Luego Que Sí Que No Y Creo Que Nos Regresamos En Tren No No Regresamos A la Sierra Caminando Nos Regresamos En Tren Y Veníamos Cargados De Peyote Veníamos Cajas Intensas De Peyote Que Nos Duraron Como Casi Un Año Que Podíamos Tomar Comer Peyote Y Y Todo Muy Bien Ellos Nos Introdujeron Nos Dijeron Cómo Tratar El Peyote Para Los Huicholes El Peyote El Maíz Y El Venado Son Los Seres Sagrados Es La Trilogía Sagrada Con La Que Se Comunica Y Bueno Ahí Empezamos Pero Cuando Regresamos Mandamos Revelar El Material Y Nos Dijeron Que No Había Dinero Para Seguir El Proceso De Post Producción Yo No Sabía Mucho De Nada Eso En Ese Entonces Pero Este Esto Más O Menos Sabía Y Sabía Que Había Que Hacer Del Sonido De Las Cintas Un Transfer A 16 Milímetros Para Poder Sincronizar La Imagen Con El Sonido Y Ese Es Un Trabajo Lo Antes Era Verdaderamente Muy Delicado Porque Tiene Que Haber Esa Sincronización O Sea En Lugar Del Doblaje Que Estamos Acostumbrados Este Saber Que Cuando Hablan Los Labios Se Mueven Para La Palabra Que Se Dice Entonces No Sabíamos Dónde Hacer El Transfer Y Conocimos Tampoco Recuerdo Por Qué Ni Cómo Llegamos Con El Señor Clave Que Era El Estudio 212 Y Y Ahí Había Un Ingeniero Que Nos Ayudó A Hacer Los Tránsferes Y Él A mí Personalmente Me Enseñó Muchísimas Cosas Cosas Que Luego Utilizamos Como A ver El 72 En el 73 Como En mayo Junio De 73 Fue Cuando Fuimos A Tlaxiaco A Ser Ni Osabi Por El Instituto Indigenista Y Este Ya Teníamos Como Más Experiencia Digamos Yo Había Parido A Mi Hijo Y Entonces Tuve Que Dejarlo Tenía Apenas Dos Meses Y Lo Dejé Con Unos Amigos Para Ir Tlaxiaco Porque Habíamos Tratado De Ir Pero Nos Había Tocado Un Problema En La Carretera Y Entonces Había Mucho Riesgo Regresamos Y Lo Dejé Con Mis Amigos Y Con Todas Las Instrucciones Para Que Lo Cuidaran Y Todo Y Nos Fuimos A Tlaxiaco Tlaxiaco Fue Bastante Complicado Porque Es Un Mercado Y Entonces Teníamos Que Estar Ahí Más Que Atentos A Todo A Filmar A Entrevistar Que Íbamos A Entrevistar Que Íbamos A Decir Que Era Lo Que Queríamos Decir En La Película Y Realmente Queríamos Decir Que Era Un Polo De Comercio Era Una Sede Comercial Como Sucede En Muchos Lugares De Los Indígenas Y De Las Zonas Rurales De hecho Tlayacapan Es Un Centro Comercial Para Los alrededores Hasta La Fecha Y Lo Fue Desde Tiempo De La Colonia Entonces Empezamos A A Filmar Ahí Y Y Aquí Si Como Habíamos Hecho Un Presupuesto Para Trabajar Toda La Película Por Primera Vez Realmente Seguimos Todo El Proceso De Hacer El Documentario O sea Se Hicieron Los Rushers Para Verlos Ver Que Era Lo Que Necesitábamos Hicimos Los Tránsferos De Sonido Sincronizamos La Mayoría De Lo Que Teníamos Que Sincronizar Todo Eso Lo Hicimos Con Equipos De Estudio 212 Que Eran Unas Máquinas Viejas Que Ustedes Pueden Ver En El Centro Cultural Aquí En México Y Una De Mis nietas Estudió Un Curso De Verano Y Y Fui A Supremiación Y Cosas Que Hizo Este Vi Todas Esas Máquinas Y Las Recordé Terriblemente Porque Por primera vez Este Me Enseñaron A Hacerlo Y Entonces Aprendí A Hacerlo Pero Al Mismo Que Paralelamente Hacer Todo Eso Yo Hacía Para Vivir Porque Así como Que te dijera El presupuesto Era holgado Y íbamos A vivir Mucho Tiempo De Lo Que Ganábamos En Esa Película No Entonces Scott Este Trabajaba De Maestro En Libero Y Este Y Yo Dije ¿Qué Hago? Entonces En Ese Estudio Les Dije Bueno Yo Tengo Esto Tengo La Cámara Y Tengo La La Grabadora Si hay Comerciales Yo Los Rento Con La Única Condición Que Me Contrate Como Sonidista De Los Comerciales Y Así Fue Yo Pasé Muchos Años Bueno Luego Cambiamos La La Volex Por Un Eclair Que Era Más Fina Y De Mejor Definición Y Todo Y Entonces Este Tenía Leclair Que Sabía Manejarla Bueno Sabía Meter Los Magazines Y Todo Eso Que Se Hacía Con Unas Bolsas Negras Se Metían Las Manos Tenías Que Tener Muy Buen Tacto Para Enrollarlas Adentro Que El Magazine Circulara Y Todo Eso Es La Prehistoria Totalmente Y Y Yo Tenía Un Micrófono Direccional Para Las Entrevistas Tenía Un Lavalier Tenía Otro Que Era Mucho Más Amplio Para El Ambiente Manejaba Como Cinco O Seis Distintos Micrófonos Y Con Todo Y Eso Salía Yo A Grabar Comerciales Y Además Llevaba A mi Hijo Reciéndose En su Bambineto Lo Cargaba Y La Gente A veces Me Reclamaba Y Me Decía No Pero Va a llorar No No Llora Él No Va a Llorar Nunca Es Que La Alternativa Era Que Es Totser La Llevara Sus Clases Y A veces Si Podía Y A veces No Podía Entonces Pues Alguien Tenía Que Cuidarlo Y Con Todo Y Eso Todo Salió Bien Nunca Tuve Un Problema Con Ningún Comercial Deje Hice Muchos Muchos Casi Cada Semana Tenía Un Comercial Y Eso Era Lo Que Nos Daba Para Vivir Y Poder Entonces A veces Cambiaba Yo Algunas Horas Para Ir A Sincronizar Todos Los Equipos Y Entonces Ahí Si pedimos Ayuda A gente Que Sabía Editar Y Yo Me Acer A Ellos Para Saber Cómo Se Editaba Ellos Me Decían Cómo Tenía Que Hacerlo Tenías Que Ver La Secuencia Que Querías En Imagen Con Su Sonido Y Íbamos Clasificando Cada Una De Las Piezas Y De Todo Lo Que Habíamos Firmado Te Aprendías Los Diálogos Te Aprendías La Imagen O sea La Veías En Sueños Yo Soñaba Con El Mercado De Tlaxiago Con Todo Porque Te Lo Aprendes Para Poder Unir Y Entonces Empecé A Involucrarme Mucho En La Parte De La Edición Los Dos Las Películas Al Principio Las Más Etnográficas Fueron Así Como Muy Negociadas Por Scott Y Yo Hacía Un Poco De Las Labores De Manejar Los Equipos Después Empezamos A Pensar Que Salía Muy Caro Rentar Las Máquinas Y Él De Alguna Forma Tenía Posibilidades De Buscar En Estados Unidos Equipos Chatarra Que Vendieran Muy Baratos Teníamos Teníamos Una Combi Y Entonces Con la Combi Nos Fuimos Nos Íbamos A la Frontera O sea Él Él Pedía Él Compraba El Equipo Por Ejemplo Compramos Una De Esas Máquinas Viejas Y Todo Y Compramos Luces Porque Luego También Vimos Que En Muchas Ocasiones No Teníamos Suficiente Luz Y Las Tomas Eran Muy Oscuras Y No Nos Servían Para Nada Y Todo Entonces Compramos Luces Compramos Todo Y Lo Mandábamos A La Frontera Y Nosotros Nos Íbamos En La Combi Y La Cargábamos Bueno Hacíamos Un Trámite Aduanal Se Supone Que Todo Lo Que Tú Sacabas Del País Este Lo Podía Regresar Entonces Pues Supusimos Que Los Aduaneros No Van A Saber De Qué Sabamos Hablando Que Para Ellos Luces Lo Mismo Un Foquito Que Unas Luces Con Sus Tripiez Y Todo Eso Así Hacíamos Lo Que Hacíamos Salíamos Por Una Aduana Y Reentrábamos Por Otra Y Entonces Llevábamos Por ejemplo Cuando Fueron Sacar Las Luces Llevábamos Pocos Y Unos Tripies Y Decíamos Que Llevábamos Tal Cosa Entonces Nos Lo Checaban Nos Lo Sellaban De Que Lo Habíamos Sacado Y Lo Metíamos Por Otra Aduana Cajas Mensas De Luces Que Teníamos Y Así Empezamos A Pensar Que Podíamos Hacer Todo Un Estudio Donde Podíamos Hacer Toda La Postproducción Y Construimos Una Casa Bueno Construimos Un Lugar Donde Proyectar Trajimos Unas Consolas También Para Hacer Lo Del Sonido Y Este Y Teníamos Dos Cuartos De Visión Para Que En Uno Se Estuviera Haciendo La Sincronización De De La Imagen Con El Sonido Y En El Otro Ya Se Fueran Editando Las Secuencias Y Teníamos Un Laboratorio De Fotografía Fija Y Todo Eso Y Lo Hicimos Y Así Empezamos A Trabajar Lo Que Se Nos Había Olvidado Era Que En La Capa La Energía Eléctrica No Era Muy Buena Había Solamente Un Transformador Para Todo El Pueblo Y a las Seis De la tarde La gente Prendía Sus luces O Sus radios No había Muchas Televisiones Pero No podíamos Trabajar Entonces Teníamos Trabajar En La Madrugada A Partir De Las Doce De Las Doce A Las Cinco De La Mañana Era Cuando Se Editaba O En La Mañana También Y Bueno Entonces Dijimos Necesitamos Unos Cuartos Para Que La Gente Que Venga A Editar Se Quede Y Duerma Aquí Y Se Pueda Parar A Editar Y Todo Eso Y Así Hicimos Y Tuvimos Llegamos A Tener Luego Una Editora Horizontal Que Era Así Lo Máximo Y Este Y Empezamos A Decirle A La Gente Que Quien Quisiera Ir Se Lo Rentábamos Por Muy Poco Dinero Y Les Ayudábamos Y Los Asesorábamos Y Y Así Empecé A Convertir En La Que Hacía Su Sonido Sincronizaba Editaba Hacía Producción Y Buscaba Nuevos Proyectos Y Así Fue Como Hicimos Pues Cada Uno De Los Proyectos Que Fuimos Haciendo Este Los Fuimos Completando Unos Fueron Muy Interesantes Xantolo Por Ejemplo Xantolo Es En la Huasteca Veracruzana Es El Día De Muertos Y Es Hacen El Tamal Sacahuil Que Es Era un Tamal Gigantesco Donde cabían Varios Pollos O Casi Hacían Una Carne Inmensa En Esa Comunidad Donde Estuvimos No Había Luz Entonces Cargamos Las Baterías De La Cámara Y Se Filmó Y Luego Nos Dijeron No Pero Tenemos Una Ceremonia Mañana Temprano Entonces Cruz Se Tuvo Que Ir Al Siguiente Pueblo A Cargar La Batería Y Regresarse Caminando Para Poder Firmar Y Él Les Decía Pero A Qué Horas Es La Ceremonia Y Ellos Decían A 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 Y No Había Celulares No Había Nada De Eso Entonces Él Decía Si me Voy Ahorita Tengo Tres Horas Para Cargar Las Baterías Y Entonces Lo Traemos Para Acá Y Resulta Que A 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 Me Decían Ya Vamos A Empezar La Ceremonia Entonces Yo Tenía Que Decirles Que No Que Tenía Que Ser A 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 Ob A A A A A A A Y de eso comíamos lo que encontrábamos o lo que nos regalaban en las casas, ¿eh? Nos invitaban. Entonces nosotros teníamos que dar algo a cambio. Eso sí lo teníamos muy claro, que siempre había que haber una reciprocidad. Y eso permitía, a mí me permitió por lo menos, darme cuenta el valor inmenso que tiene cada persona por ser una persona, por vivir, porque viene con su proyecto distinto, pero hace todo lo posible por entenderte como uno también trata de entenderlo. Y bueno, también esa la hicimos así, igual que Chantal, que Inyozabi, y luego hicimos Viangosta. Viangosta, no sé si la vieron. A mí me parece divertida ahora de ver, perdonadamente, porque ahora con tanto tema sobre el Tren Maya, ese tren tenía una utilidad muy clara. Era el mercado de las comunidades. Llevaban las verduras frescas a Mérida. Entonces tenía una función súper importante. ¿Cómo hicimos esto? Mi papá trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y un día hablando con el gerente de los ferrocarriles del sureste, el gerente le dijo que estaba muy triste porque iban a ensanchar la vía de Peto a Mérida. Y que se iba a acabar esa tradición. Entonces a mi papá se le ocurrió que nosotros podíamos hacer un documental. Mis papás no estaban nada contentos con lo que hacían. Pensaba que estaba totalmente fuera de lugar. Cuando yo hubiera tenido un futuro de otro tipo, pero que yo había preferido andar del Tingo al Tambo, conociendo, teniendo experiencias totalmente distintas. Y nos fuimos a entrevistar con el gerente y el gerente nos dijo, yo quiero que siéntanse en su casa, vean, viajen cuantas veces quieran de ida y vuelta para que sepan qué hacer y lo puedan realizar. Porque es la última oportunidad que ustedes van a ver un tren de viangosta en el país y van a ver los árboles y la selva que hay en toda esta región y el valor de la naturaleza. Me decía, lleva a tu hijo, aunque no se acuerde porque está muy bebé, a que vea los árboles porque se le va a quedar grabado en la mente que existieron árboles de esta altura y de estas dimensiones. Y que esto era la naturaleza, el ambiente natural de esta región. Y bueno, nos involucramos, sí había llevado a mi hijo y le había pedido a una prima que me acompañara para que lo cuidara, pero cuando ya íbamos a filmar y todo, decidí mandarlo a Oaxaca, donde vivía una tía mía, la mamá de mi prima, porque me distraía demasiado. No puedes ser mamá, no puedes ser mamá de un bebé, en un calor infernal, no llegábamos a un hotel lujoso ni nada, llegábamos a un cuarto de azotea donde había un baño y ahí estábamos. Pero además hacía calor, el niño era chiquito, mi prima estaba desesperada, no tenía experiencia con niños, no, entonces los mandamos a Oaxaca en avión y ya, y nos quedamos para filmar y ya cumplimos y hicimos eso. Esa también fue un proyecto donde estuve muy involucrada porque realmente era todo un desafío el poder dar la imagen de lo que estaba pasando y cómo había ese miedo de que se acabara toda esa tradición. Pero bueno, así es la vida, todo tiene su proceso. Luego, 64 años después, que la acabo de ver hace poco, que andamos buscando una copia mejor porque la copia en digital que tenía Scott es bastante mala. Yo era muy amiga de un agente importante del Departamento del Distrito Federal y le vendí la idea de que era necesario hacer una película sobre un desfile tan importante como era el Deportivo del 24 de noviembre, del 20 de noviembre. Y me dijo que sí, él consiguió el proyecto y ahí tuvimos grandes desafíos porque tuvimos que llevar varias cámaras en mero día del desfile. Hacer eso era, no, no estábamos muy acostumbrados, pero coordinarnos, teníamos walkie-talkies, casi de juguete, para decir dónde estás, qué pasa y todo. Y ahí lo que hicimos, el chico que la editó era una persona muy irónica y él, bueno, se reía. Teníamos unas imágenes verdaderamente impresionantes de mujeres muy obesas, haciéndolas de, ¿cómo se llama?, de malabaristas o bailando y todo y se veía todo. O sea, era lo menos deportivo, era como muy chusco todo. Entonces, la película es un poco irónica, no les gustó, obviamente. Mi amigo casi me mata, me dice que no se valía, que por qué. Entonces yo le hice todo un discurso de la necesidad de tener sentido del humor y de verlo esto como algo que realmente la gente disfrutaba. Independientemente que estéticamente los personajes no eran lo que uno idealizaba como deportista, pero que valía la pena tener ese recuerdo, que la gente no le, eso no le, o sea, era lo de menos. Si no era el acto, todo este, por ejemplo, traer a todos esos niños de Puebla para que hicieran toda esa tabla ahí de banderitas y de subir y bajar y de cosas por el estilo. Era todo una maravilla. O sea, realmente estaba la gente muy involucrada y muchísima gente. Entonces, bueno, de todas maneras nos pagaron. Nosotros vimos, no sé si algún día la vieron o no la vieron. Y seguimos buscando, empezamos a trabajar con cosas de plantas medicinales y cuando estábamos trabajando con plantas medicinales, todavía en el tiempo de Echeverría, porque recuerdo que hicimos la de, el que tiene más salió a Traga Más, con la señora Sainz. Ellos eran, como matrimonio, muy amigos del presidente Echeverría y eran coleccionistas de obras arqueológicas. Tenían la colección más importante de estelas mayas en su casa, ahí como adornos. Y Echeverría un día se invitó a cenar y lo recibieron y luego se las expropió. ¿Dónde está? Quién sabe. Yo no sé si están con la familia Echeverría o están en el museo o en qué quedaron, pero las estelas existieron. Pero ahí terminó todo. Entonces ellos se cambiaron de casa de las Lomas a una casa por Avenida Toluca, hasta arriba, casi llegando a Desierto de los Leones. Y ahí hicimos la película de lo que se trataba era de ver cómo podías hacer una comida equilibrada con puros productos originales de este país. Como los quelites, los moles, las combinaciones de los chiles con el cacao y todo eso. De eso se trata. Yo no recuerdo muy bien la película. No la hemos podido localizar. Sabemos que su hija, al tener una copia, perdimos contacto con ellos. Bueno, yo perdí contacto con casi todo lo que les estoy diciendo porque cuando me divorcié, como que cerré un capítulo de mi vida y empecé otro. Pero lo de Aires, que es una cosa que está firmada en Tlayacapan, esa la hicimos porque había... El vivir en Tlayacapan nos permitía entrar en toda una tradición. Para mí también, Tlayacapan ha sido una escuela. Ha sido una escuela de vida porque aprendí una a que... Mi familia venía de... O sea, mi abuela había crecido en el campo, en la zona rural. Y tenía muchas tradiciones parecidas, aunque era... Ella había vivido en una zona otomí. Tenía mucha tradición de la forma anáhuatl. De hacer las fiestas, los moles, los guisados, los remedios, todo. Mi abuela me lo había enseñado. Yo lo había vivido con ella. Entonces, si llegué a Tlayacapan, lo que encontré fue como un reencuentro con mi infancia y como una revaloración de lo que estaba... Lo que tenía. Mi mamá se aburguesó. Yo vivía en Las Lomas. Entonces, la comida y toda la forma había cambiado. Y cuando yo me voy a vivir a ese pueblo, como que digo, pues es que esta es mi tradición. Entonces, yo voy a tomar la parte de mi tradición tanto familiar como la de ese pueblo y la voy a incluir como mía. Y así lo hice. Entonces, mis hijos nacieron allá. Yo quería estar como todas las mujeres de Tlayacapan, que tenía a sus hijos en su casa. Yo también los quería tener. Crecieron allá hasta los 10 años. Hicieron su primaria allá a pesar de toda la crítica y de todo porque me decían, es que ¿con quién se van a relacionar? Pues con los niños. Para socializar, tú necesitas niños de la misma edad, no necesitas nada especial. Y aquí la ventaja es que ellos van a saber que estos chiquitos son sus amigos porque son los con los que se pelean, con los que van al campo, con los que viven todos los días. Son seres humanos que van a ser seres humanos, que vienen a cumplir algo, una función en esta vida. Entonces, hay que dejarlos. Con que aprendan a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, es más que suficiente. Ya después, ellos si quieren estudiar otra cosa, si quieren aprender, si quieren cambiar de vida, si quieren cambiar todo, lo harán. Pero este proceso, como me corresponde a mí, hacerlo, entonces hagámoslo. Y así fue, entonces ellos crecieron allá y ahí nos incorporamos. Entonces, nos incorporamos a todo. A la parte chamánica, que Aires es una limpia de Aires. Si amaneces con un ojo así como lagañoso y todo, quizás te dio un aire. Si tienes un problema en la boca, un labio hinchado y eso, tienes un problema de aire. Y donde lo tomas, normalmente los aires, los señores del aire, quien te toma, son los espíritus del rayo que se encuentran en las barrancas y habita en los hormigueros. Y entonces, cuando pasa la gente caminando, quizás pasa encima del hormiguero o pasa por la barranca, lo atrapan y tienen aire. Y Aires eran unos muñecos, o sea, lo que tratamos de explicar era que se hacían un ritual para cambiar a la persona cogida por esos espíritus del aire por unos muñecos que se depositaban en la barranca, en el hormiguero y se le llevaba también alimento. Y con eso se curaban. Y se curaban, ¿eh? Eso es lo más divertido de todo, es que sí se curaban. Y eso también nos llevó a buscar a un granicero, a un curandero, que todo el mundo decía que era el que hacía limpias. Y el granicero es el chamán náhuac, que le ha caído un rayo y ha sobrevivido al rayo. Esto del rayo, de esa descarga eléctrica que recibe, es muy común en varios grupos étnicos de todo el mundo. Siempre hay una relación con el rayo. Entonces fuimos a buscar a este granicero y a pedirle que si nos aceptaba como ayudantes, oyentes, o lo que sea, o que nos involucrara en lo que hacía. Y ahí estuvimos mucho tiempo. Yo trabajé con él muy cerca, que te diré, como unos catorce años. Era yo su asistente. Y iba yo a todas sus prácticas, o sea, limpias. Subíamos cada año a iniciar la temporada de lluvia, que se inicia en mayo, y se subía a una... O sea, no creo que se sigan subiendo porque yo ya perdió contacto. A una cueva que hay en el Isla Siguar, y con gente de Amecameca, fuimos a reiniciar otra vez las subidas para pedir agua para la región. Toda la zona de Morelos, de la parte noreste de Morelos, depende de la manga de agua del Isla Siguar, según lo que decía mi compadre Luce. Y ahí aprendí a hacer granicera, ya que me callaban los rayos cerca y no tenerles miedo, y a desviar las lluvias. Los graniceros hacían esa función hace muchos, muchos años, en los temporales. Cuando veían una nube que fuera a caer granizo o que fuera a ser no buena para la cosecha, le avisaban al granicero y él desviaba la nube para que cayera en otro lado. Y hacer limpias, limpias con hierbas, a ver si le cae a alguien un rayo, saber qué tiene que hacer. Yo vi curaciones de quemadura de rayo con solamente rosas blancas y agua, y se les quitaba la quemadura. Era todo. Entonces empecé un poco a decir dónde estoy, en todas mis creencias. O sea, todo lo que yo había aprendido antes se empezaba a cambiar. Y cambió. Y yo me hice otra persona. Pero las crisis económicas te llevan a un proceso más que estás involucrado en todo este vivir diario. Nos agarraron varias veces las revoluciones, debíamos dinero. Porque hacíamos, a ver, teníamos proyectos de todo tipo. Toda la gente que nos buscaba, desde gente de América del Sur, que venía exiliado, que necesitaba trabajo, o proyectos que había que ir a filmar, y cosas por el estilo, nosotros lo hacíamos a todo mundo. Acogíamos a todo mundo. Y no nos daba. O sea, por más que trabajábamos todo el día... Estos no podían dejar de dar clases y yo tenía que pedalearle por algún lado. O sea, ir a hacer freelance en algún lado y vender el producto, buscar otro proyecto. Y cada día se dificultaba más. Entonces yo decidí regresar a la burocracia. Hice también fotografía fija desde cosas, bautizos, bodas y todo, hasta fotografía geológica con geólogos que me subía a los helicópteros y me decían dónde había, en qué ranura del cerro había que fotografiar y ampliar y hacer. Y entonces hice todo eso. Hice también, en ese entonces, había la opción de hacer, esto llamábamos audiovisuales, con diapositivas y audio y sincronizarlas. Por alguna razón me localicé unos cursos de perforaciones profundas para áreas como petróleo o geotermia. Mi hermano estaba de gente muy importante en Comisión Federal de Electricidad. Entonces les vendía a los geólogos, a los de geotermia que empezaban, a que yo podía hacerles, traducirles, toda esta forma de capacitación audiovisual que le podían dar a la gente para que aprendiera a perforar pozos de 250 metros de profundidad. Y todavía entonces aprendí un montón de cosas de geología que no sabía tampoco. Entonces siempre estaba en un constante aprender, buscarle una alternativa. Entonces como había hecho eso de geología, a caminos rurales, que era un proyecto muy innovador, de que la gente hiciera sus propias brechas, les hice todo un proyecto de capacitación en cada uno de los pasos para hacer un camino rural. Y luego cuando ganaron los sandinistas, se lo llevó el gobierno de México y se los dio como un gran regalo para que aprendieran a hacer caminos rurales en Nicaragua. Creo que nunca lo hicieron, pero bueno, la intención fue esa. Y sirvieron, ellos sí lo utilizaron. Hacía audiovisuales de presentación de secretarios de Estado, que me localizaba yo que querían y lo hacía. Entonces caminaba por todo el país haciéndolo. Y bueno, esa fue mi etapa de cine, digamos. ¿Qué otra película me falta? A tres mujeres tres. Al final del sexenio de Echeverría, hubo un auge por los documentales en 35 milímetros hechos por estudios churubusco. Ahí estaba, desde Pigmenio, el Pigmenio y Barra, así como ven, empezó con nosotros en Grupo Cine La Boca, sus primeros pininos para hacer cosas. Ahora sí anda cayendo las manifestaciones, parece. Pero bueno, ahí anda. Estaba el Pigmenio, estaba Mar... Ahí encontré, reencontré a Margarita Susán. Margarita Susán, yo la había conocido de muy niña porque vivía cerca de la casa de mi abuela donde yo venía a pasar vacaciones. Y por algunas cosas de la vida, nos habíamos hecho amigas y habíamos jugado muchas horas con muñecas de papel en su casa y hacíamos historias así de aventuras como telenovelas de la chica que encontraba al galán y que se iba a la playa y que se subía a un tren y que hacía cosas. Todo eso lo hacíamos con muñecas de papel. Y yo la dejé de ver mucho tiempo y ahí me la encontré. Entonces ella me dijo que quería hacer una película y dice, mira, yo puedo conseguir que la dirigirla yo y la hacemos aquí en 35 milímetros. Le dije, ah, perfecto. Este, como, ¿qué quieres? Dice, pues, ¿qué se te ocurre? Le digo, bueno, ¿qué tal si ponemos tres tipos de mujeres? Tres ocupaciones de las mujeres actualmente. Una profesionista, una secretaria de una oficina y una gente de una zona rural que trabaja de empleada doméstica. Y lo hacemos. Y entonces firmamos Tres Mujeres Tres. Claro, las tres mujeres son amigas mías. Este, vimos cuál era su rutina de vida. Y esa película, yo creo que está en el Canal 11. Ando tras ella porque yo la quiero ver. De las tres que salieron en esa película, dos viven. Una de ellas, mi amiga, que es la profesionista, este, tiene, está mal, con demencia y muy mal perdida en su mundo. Pero, la que era secretaria, la acabo de recontactar. Y eso me dio toda la idea de que podíamos volverla a ver. Entonces, ando tras eso. Todavía no lo logro, pero voy a buscarla. y fue toda una experiencia porque hicimos y la empleada doméstica era la nana de mis hijos. Y entonces lo hicimos en donde teníamos el estudio de cine, donde estaban los cuartos de edición, lo adaptamos como si fuera una hacienda y para que ella fuera la que limpiara y hablara y nos dijera de todo su vida, nos contara su vida. y bueno, a la secretaria la fuimos a ver a su departamento y a la oficina donde trabajaba, que en ese momento era secretaria del Secretario de Comunicaciones y Transportes. Entonces, se veía muy bien y mi amiga que trabajaba como contador público. Esa fue. Y la de la última que también fue en 35 milímetros fue la de los controladores aéreos. La filmamos con cámaras que rentamos en 35 pero no teníamos. La editamos con un agente que tenía equipo para editar en 35 milímetros y el sonido y todo lo hicimos ahí. Hicimos algunas cosas. Nos atrevíamos a hacer un poco de gráficas y de animación desde Viricuta lo de los piecitos para sentirlo el caminar y todo. En esta última también hicimos de los aterrizajes. aprendí dónde estaban los radares para los aviones y toda una odisea. Íbamos a filmar a las pistas. Ahí podíamos bajar los Boeing. Era una locura. Mis hijos ya estaban más grandes y los llevaba y se emocionaban terriblemente en estar en la pista ahí mientras filmábamos y el sonido y la dirección y ahora aquí la toma que quiero acá. Entonces ahí yo hice la producción y dirigí todo a la película. Y después de hacer eso me retiré. Pero como que cumplí un ciclo y aprendí. En el Inter tomé un diplomado muy sencillito, unos cursitos de televisión para empezar a ver cosas digitales en California. pero ya no me llegó mi época para hacer eso y entonces me fui a trabajar a Conazupo, a Diconsa, a las tiendas Conazupo y a mí me parecía una ironía porque yo decía que las tiendas los Conazupers era la mejor forma de ahorrar porque no había nada. Tú entrabas a ellos y comprabas lo indispensable efectivamente. No había nada más extra que podías comprar. Y me tocó empezar a trabajar entonces me ofrecieron este ¿qué quería? Yo quería tener un trabajo cerca de Morelos. Me ofrecieron ser este instructora de capacitación imagínense de capacitación de algo que no sabía que era porque realmente la idea de las tiendas rurales era muy buena muy buena porque estaba involucrada la comunidad o sea en papel lo que uno leía sobre todo el proyecto era fantástico cuando cuando hablaban de socialismo decías esto es realmente todo estaba por escrito la realidad era otra cosa porque había intereses porque todo pero la idea de que una tienda ayudara a mejorar los precios en las comunidades era cierto claro claro que no tenía no satisfacía toda la canasta básica sino simplemente las cosas que no eran perecederas las podías utilizar ahí pero nada de perecederos y la comida la nutrición necesita de los no perecederos de los perecederos precisamente o sea de verduras de frutas de carne de huevo de todo eso y nosotros solamente satisfacíamos como el 30% de lo que necesitaba la familia y luego era muy absurdo porque como les decía había aceitunas que no se come no es una tradición comer aceituna este te encontrabas botellas de litro de aceite que costaba lo que la familia tenía para toda la comida del día entonces no podía comprar un litro de aceite entonces yo que sí estudié muy bien todo lo que era la teoría tanto de los conasúpers como de las zonas rurales como de los almacenes y de todo y entonces empecé a hacer una propuesta que podía ser para la pequeña y mediana industria o para la industria grande que quisiera tener envases pequeños y que tuviéramos puras cosas chiquitas para que la gente pudiera tener acceso después de ser este capacitadora a nivel regional en Puebla con sede en Puebla grillé ahí un poco para que me hicieran gerente de Morelos y me regresara yo a Morelos y como siempre tuve esa habilidad de poder este negociar cosas porque desde que estuve en la universidad yo me dediqué a la política estudiantil entonces empecé a negociar que me dieran la gerencia y me dieron la gerencia y fui la primera mujer gerente de las tiendas y me fui a Morelos y me sentía haz de cuenta zapata revolucionando me dieron una camioneta cuatro por cuatro que era divertidísima que yo manejaba al principio este que me sentía como como diría mi abuelo en caballo de la hacienda podía entrar a todas las comunidades visitar tenía chicos supervisores a todos los puse a leer distintos libros sobre todo zapatas de WOMO y que supieran empecé a hacer reuniones y me daba mucha libertad porque yo me llevaba muy bien con el director y era muy consentida de él y por eso lograba todo no crean que nada más sean méritos de negociador eran muchos favoritismos y porque yo le decía es un estado chiquito yo ni o sea lo que haga aquí no va a tener repercusión en ningún lado pero sí llegó a tenerlo tenía contacto con grupos campesinos y entonces empecé a meter naranja y vendía una cantidad de naranja que traía de Veracruz imagínense tenía yo camiones grandes rabones como se decía para que para trasladar la naranja desde Veracruz podía negociar con los proveedores podía buscar empresas pequeñas podía iniciar con todo eso entonces pues ahí hice muchas cosas hasta que incomodé al gobernador y me cambiaron y me trajeron a México y entonces en México hacía negociar yo con los campesinos después de Liconza me fui a Liconza y me encargué de las lecherías de la zona metropolitana que también fue otra experiencia y después y en ese inter me separé y dejé el cine totalmente y empecé a ver cosas de nutrición y ahí me involucré tanto 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 que hasta estudié un diplomado en la universidad sobre nutrición y con todo y que soy contador público me aceptaron y lo terminé y hice varios proyectos con ellos tratamos de hacer alimentos enriquecidos y todo y después me fui a la organización que hicimos para hacer proyectos muy pequeños en comunidades pequeñas y de ahí empecé a dejar de trabajar y a dedicarme más a las cosas espirituales donde estoy ahora y ahora me he metido en redes a estudiar cómo hacerle para redes apoyo a una chica que es contacto que recibe información sobre cómo ser una persona distinta y manejar tu energía y ser parte del todo consciente y tener toda esta parte espiritual que necesita la nueva humanidad en este cambio creo que ya terminé rápidamente de todo esto un minuto más un minuto menos antes pero bueno pues entonces entraríamos ahorita a un recesor nos vemos aquí a las 12 y 40 y visa para que me pregunten lo que quieran bueno antes de o en lo que acaban de concretar sus preguntas y comentarios en esta segunda parte para Olivia quisiera tomar un minuto para presentar a Gabriela Espinosa que nos acompaña hoy aquí en el grupo que es una de las documentalistas participantes de este grupo de documentalistas que tendremos a lo largo de todo el año y que pues a ella también la tenemos programada para agosto si no mal recuerdo Gabriela cierto agosto sonidista especialista en sonido entonces bueno nos da mucho gusto que hayas podido conectarte a escuchar hoy a Olivia y pronto estará ella en el papel por si nos quieres acompañar Olivia entonces ya varias documentalistas están poniendo en la antena pues de la programación del seminario porque será fantástico también que se puedan escuchar entre ustedes en la medida de lo posible y si no como ya hemos ido anunciando por ahí hacia noviembre quizá tendremos un espacio más ad hoc para que se reencuentren ojalá todas muy bien abrimos este micrófonos cámaras manita aquí ya sabemos en la pantalla o manualmente en la imagen este en la sala las personas que están en la sala también si quieren pedir la palabra por favor y nos van diciendo para ya sea manitas aquí en la propia automática en la pantalla o con la mano de adeveras este y vamos dando la palabra adelante iniciamos ronda de preguntas y comentarios para la interesante plática de Olivia los interesantes documentales de Viricuta y de Diangosta particularmente que son los que vimos pero si alguien ha visto otros fantástico y la lectura que bueno que era un libro completo pero que además con esta libertad de que cada quien podía leer la parte que se le antojara o le interesara más pues igual y también puede hacer rico y diferente el intercambio adelante manitas Bianca está aquí con la manita levantada adelante Bianca si pueden acercarse como siempre en sala vamos a tener que cuidar porfa que el micro esté lo más cerca posible de quien hable porque si no las que estamos acá de este lado que somos mayoría nos medio perdemos gracias gracias a ustedes pues estaba como agradeciendo a Olivia por un poco traer toda esta pues su historia de vida como un análisis una reflexión también de todos sus trabajos y también como con esta mirada muy antropológica y cinematográfica y todo eso un poco mezclado yo quisiera que profundizar un poquito más en la parte porque durante tu exposición dijiste de que te involucraba involucrabas mucho en las entrevistas y que nos pudiera como a partir de los ejemplos quizás o de alguna experiencia que te venga ahora en tu recuerdo que nos dijera cómo era este momento cómo era cómo pensaba en cuanto equipo los momentos de entrevistas dijiste que era todo muy espontáneo que iban viviendo juntos pero cómo era hacer las entrevistas cómo era se acercaba o de algún de los ejemplos que veíamos o de algún otro que te quisiera que abonar un poco más a esta parte de las de las entrevistas bueno realmente este a mí me decían mira yo creo que por ejemplo la parte del mercado veamos la idea era ver qué objetivo tenía o sea qué qué pasaba con la gente tanto del mercado como la gente que iba al mercado a vender o a permutar su mercancía entonces yo tenía una idea aunque no teníamos un guión bien hecho teníamos unos objetivos que cumplir y yo los conocía entonces al ver a las personas qué qué me pasaba a mí pues yo pensaba en qué me hubiera yo qué hubiera yo hecho en su lugar para poder entrevistar o sea por qué hubiera ido a ese mercado qué ventajas tenía si yo llevaba mercancía a vender o a permutar cómo calculaba qué era lo que quería siempre siempre he sido muy reflexiva en ese sentido o sea cuando pregunto normalmente pienso qué es o sea me pongo en la posición del otro y no de mí entonces yo pregunto lo que quisiera que me preguntara y me resulta eso es lo impresionante porque llego a la conclusión de que la gente se abre y de alguna forma tengo como esa capacidad digamos natural de poder llevarme bien con la gente o sea me es igual hablar con un capesino que con el presidente de la pública no me importa o sea cualquiera de los dos yo los podría entrevistar prácticamente pero eso porque me nace no no tengo ninguna práctica sino porque me gusta me gusta hablar con la gente gracias muchas gracias Olivia quien más dice yo como la palabra lo que se lo piensa a ver Dalia no Dalia no Dalia adelante bueno muchas gracias Olivia por compartirnos tus experiencias con nosotras y yo quería preguntarte como acerca del grupo sin labor como si podías profundizar más un poco de cómo era el trabajo cómo era la división del trabajo me llama mucho la atención como que en esa época en los setentas fue un creo que un un momento en el que se trabajaba mucho de forma colectiva y entonces cómo se concebían si era como un pues sí tal cual un trabajo colectivo o si era como pensar una empresa con distintos roles y al final como la autoría se compartía o cómo cómo funcionaba ese trabajo gracias mira la la empresa la constituíamos la formamos Scott Epicmenio Ibarra y Gonzalo Infante y yo así se inició yo siempre hice la parte administrativa digamos de la de la empresa yo hacía los presupuestos yo hacía la parte de producción porque pues por mi formación era y yo creo que porque era mujer también debo de decir ahora lo reflexiono porque acaba uno siendo como la mamá y como éramos muy pequeños pues sí casi yo solucionaba esos problemas de todo hasta de aquí pero éramos muy autónomos cada quien hacía lo que quería la cámara normalmente la hacía quien sabía hacer cámara que era Scott y Gonzalo Infante invitábamos algunas gentes externas en caso de que se requiriera el sonido siempre lo hice yo siempre el pigmenio hizo escribía los guiones o las narraciones también o también a veces más adelante lo hacía yo pero este la parte administrativa más que nada era esa la parte de dirección de la imagen y de todo normalmente la hacía Scott con con el otro camarógrafo que estaba como para ver las tomas lo que dijeran en ese entonces si recuerdan las que puedan que sean más viejas como yo o menos viejas pero que se acuerden de esa época era muy importante había toda una discusión sobre si los medios afectaban a las culturas a las tradiciones y cómo afectaban o la imagen entonces nosotros cuidábamos mucho que la imagen diera el mensaje más que el audio era era nuestro propósito en casi todo lo que hicimos que fuera muy significativa visualmente no sé si eso te responde sí sí muchas gracias muchas gracias Olivia adelante Gabriela hola buenas tardes este qué gusto de verdad conocerte Olivia no sabía yo de ti yo conocí de joven a Scott y algunos de los personajes con los que tuviste relación pero de ti nunca tuve conocimiento entonces es ha sido maravilloso escucharte ha sido maravilloso conocerte porque bueno ya te contaré si se puede luego qué onda pero quisiera preguntar algunas cosas muy técnicas no sé si si se puede no como yo soy sonidista obviamente tengo como una serie de dudas Olivia tú estabas y ni siquiera pensaba que me iba a dedicar al cine y menos al sonido así es de que igual este pero bueno a ver varias preguntas uno tú te acuerdas qué micrófonos usaban hablaste de un micrófono direccional hablaste de un micrófono más abierto para ambientes si te acuerdas de eso este ahí vagamente qué tipo de micrófonos usabas me encantaría punto número uno punto número dos usaban claqueta cuando filmaban o no usaban claqueta porque algunos documentales pues eran obviamente muy delicados como los de Viricuta pues pero pregunto si de casualidad usaban claqueta y comentaste que ustedes tenían una bolex la bolex es una cámara muy ruidosa no aún la silenciosa era muy ruidosa cómo resolvías técnicamente esta cuestión eso por lo pronto gracias wow a ver mira de los micrófonos no me acuerdo más que ese direccional que era muy muy largo y siempre tenía protección no recuerdo la marca eso eso se lo tendría que preguntar Scott él sí seguramente recuerda eso el avalier lo usábamos sobre todo para lugares cerrados que lo poníamos como el que están usando aquí eso era también que también tenía su protección y este si usábamos claquetas lo que sí recuerdo es que muchas veces al iniciar la imagen cuando no la usábamos yo en voz decía qué estábamos haciendo porque para sincronizar yo tenía que saber qué correspondía la imagen pero normalmente sí usábamos claquetas en algunos algunas ocasiones si hacíamos una entrevista la usábamos eso seguro eh qué otra cosa me pedías la volex fíjate que yo no no recuerdo haber tenido problema con ella siempre estábamos a una distancia teníamos o sea nunca nos poníamos cerca yo siempre estuve a una distancia que te diré pues yo creo que entre metro y medio dos metros de de distancia entonces no no lo usamos y solamente lo usamos hasta chantolo después compramos la eclair o sea fue o desde antes nada más lo usamos en las dos primeras o tres máximo después tuvimos la eclair y la eclair sí era más silenciosa y todo pero para nada nunca nos estorbamos ahora siempre había ruido lo más difícil en el campo es el aire el viento el viento es tu enemigo número uno y tratábamos de hacerlo el ingeniero de estudio 212 que era el ingeniero Santana él nos ayudaba mucho para cuando hacía los transfers de alguna forma bloquear algunos sonidos principalmente él nos ayudó a poner las consolas entre la capa y nos ayudó aquí en la Nápoles en viaducto Río Becerra donde tengo tiene en su casa mi departamento en uno de los departamentos tuvimos unas cabinas de sonido que hicimos y todo y él nos ayudó también a hacerlo entonces podíamos bloquear muchísimo por ejemplo el sonido de los aviones no lo podíamos totalmente bloquear con lo que teníamos no recuerdo hicimos todo un cuarto con una serie de protecciones hasta estas cosas de los huevos donde vienen empaquetados los usábamos mucho y pusimos distintas capas de cosas y ahí grabamos ahí grabábamos normalmente los locutores que usábamos eran de radio educación o de radio universidad y ellos este se sentían bastante cómodos no sé qué otra cosa mira me cuesta un poquito de trabajo sobre lo de los micrófonos claro que últimamente con la persona que trabajo ahora bueno que formamos caminar en conciencia yo he sido la promotora de que ella esté en redes y que tenga buenas grabaciones y hemos estado luchando para que ella se acostumbre a unos buenos micrófonos y eso me ha recordado mucho de esas épocas porque siempre había que cambiarle o sea empezaba uno con un micrófono y acababa con otro por las situaciones pero no por el ruido de la de la cámara sino por el ruido externo que no dejaba oír la voz del entrevistado o del ambiente más claro eso era y se me ha quedado esa costumbre yo voy al cine y si el sonido no está bien o no estás bien sincronizado lo noto y me molesta eso es lo terrible espero haber contestado por lo menos algo sí gabriela vas a decir algo más adelante puedo claro si puedo decir algo más gracias es que justamente adelante adelante gracias justamente preguntaba lo de la plaqueta porque en vía angosta hay partes donde están los personajes hablando y están fuera de zinc entonces me sorprende un poco que estén fuera de zinc o empiezan en zinc y terminan fuera de zinc este por otro lado me parece un documental hermoso y maravilloso pero por eso preguntaba lo de la 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 claqueta y este supongo que ahorita nada más es pues momento de las preguntas y demás y en algún otro momento si va pues me permitiré hacer una observación de acerca de los roles que hacías y y que y que creo que efectivamente tienen que ver porque eras mujer, pero bueno pues nada más esa observación y te agradezco y qué maravilla conocerte de verdad, gracias yo creo que en Biangosta como es una copia digitalizada yo no recuerdo que haya estado fuera de zinc ninguna vez pero a lo mejor mi memoria es mala lo que pasa es que ahora he aprendido porque mi intención era poder haber tenido una copia digitalizada de Birikuta de buena calidad porque en estos días, en estas últimas semanas, he aprendido que hay de calidades a calidades para digitalizar y distintas máquinas y sobre todo que el sonido óptico sea exacto o por lo menos tenga la calidad que requiere una buena imagen y he estado en pláticas con la persona que está haciendo la digitalización porque bueno el señor Robinson y yo pues Scott y yo decidimos digitalizarlo entre los dos para tener un recuerdo de buena calidad en nuestras vidas y he aprendido y he aprendido muchísimo porque la persona que lo está haciendo me hacía unas preguntas y dije bueno no entiendo bueno empezando porque me manda puras consonantes juntas que no sé qué quieren decir y y he estado tan ajena al medio y todo entonces acabé diciéndole a ver una soy un ignorante de todo lo que me estás diciendo pero por favor tú di qué es lo mejor si lo que nosotros pedimos es calidad dime qué es la mejor calidad que tienes y esa es la que vamos a hacer pero yo creo que en día angosta más que nada es una copia digitalizada yo creo que casi casi de proyector no es una buena calidad de digitalización y en 64 años después que vi hace relativamente poco hace como un mes mes y medio nuevamente este también me di cuenta eh y las que hay en en youtube que es Shantolo en Yozabi este el color se ha perdido lo cual me da una tristeza maravilla porque además las copias con que han de haber hecho esas digitalizaciones ya han de haber sido muy viejas y no cuidadas entonces ese es todo el problema que hay sobre el el cine el soluloide al cine de ahora que tienes que tener una copia realmente buena por eso vamos a hacerlo de Viricuta porque él lo consiguió una copia que solamente ha tenido como una o dos proyecciones y que creemos que esté en excelente calidad y la persona que lo está haciendo te digo lo que más me preguntaba era cómo queríamos el sonido para que tuviera calidad y me dio dos o tres opciones que no te puedo repetir porque no no sabía que me estaba hablando realmente ok muchas gracias Olivia no aparques esa pregunta Gabriela a ver antes de continuar me han observado por acá que no se me escucha bien ya se me escucha mejor o no si bueno pues no aparques el comentario más que pregunta Gabriela entiendo porque claro que es muy importante también conocer en este marco tu opinión sobre estos yo tengo algunas preguntas justo sobre esto sobre los roles de ser mujer pero en este en este en este campo pero primero Sandra por favor adelante hola muchas gracias muchas gracias a lais por ese trabajo de tareas realizadoras la verdad es un placer conocerlas me gusta mucho esa labor les agradezco Olivia ha sido un placer escucharla o escucharte de todo ese conocimiento que adquiriste y toda la experiencia de vida voy a hacer dos preguntas breves una y en esos momentos que tú ya describiste muy bien cómo llegaste a hacer tu trabajo de documentalista en esos años sabías de otras mujeres realizadoras que estuvieran haciendo trabajos como los tuyos en México o en otros lugares y si es así si había algún tipo de retroalimentación con ellas bueno creo que también es complicado por el momento por la época y la otra es si tuvieras la oportunidad de estar o no sé si has preparado a documentalistas cuáles serían tus sugerencias para las mujeres porque es una condición diferente cuando hacemos trabajos etnográficos salir a lugares para ir al sanitario o sea algo muy básico entre otras cosas qué sugerirías a las mujeres que están interesadas en hacer un trabajo etnográfico documentalista esas son dos sería todo a ver este en esa época conocí a pocas mujeres involucradas en 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 documentales de hecho las mujeres que se dedicaban a la comunicación bueno en las en las agencias de publicidad normalmente eran las secretarias y y hacían las cuestiones de contabilidad pero no se metían en las partes técnicas en la en el cine documental no no recuerdo a a a nadie realmente cuando me encontré a Margarita Susana en Churubusco me sorprendió que ella estuviese metida en cine y en hacer documentales y que lo quisiera hacer pero no recuerdo a nadie no a nadie y a nadie haciendo edición tampoco eh conocía en Estados Unidos amigas de nosotros o sea que de hecho yo aprendí a manejar la consola horizontal para edición con Bárbara con Débora Heifer que estaba en Nueva York y ella fue la que me enseñó y la que de quien aprendí muchísimo para editar pero en México no recuerdo había gente involucrada en cine sigue a Beatriz Mira que estaba casada con Gilberto Macedo eh y donde también estuve involucrada en la en la cuando hicieron una película de Gilberto que han de haber sido en el 74 más o menos eh ahí y y Beatriz este también hizo algunas cosas para nosotros en otra película o en otro proyecto que no recuerdo ahorita cuál es pero de ella sí me me acuerdo pero más no eh nadie no recuerdo este qué recomendaría mira la la situación de vida de la mujer y de y de la relación entre hombre y mujer y ver nuestros roles es muy distinta a los de los años 70 80 hay rezagos no lo dudo pero eh también tiene que ver mucho de dónde vienes familiarmente y cuánto te cuestionas tu tradición familiar yo creo que eso es muy importante para cualquier gente para cualquier cosa como mujer en este momento las mujeres tienen mucho más voz pero también a veces demasiada voz y llegar a a ese equilibrio pues es parte de la evolución misma yo que les digo simplemente hay que salir a hacerlos la vida es el hacerlo el el constante vivir experimentar no temer arriesgarte y ser lo que eres eso es lo más difícil que nos ha tocado vivir y creo que ahora en este momento de la humanidad tenemos un gran reto para hacer una nueva humanidad con menos violencia y más comprensión pero tiene que ser la de las dos partes no sé qué más puedo decir gracias a ti muchas gracias bien hay alguien más en fila no me sigo lo que levantan las manos yo me sigo yo pero no me no te veo Lilia vas ok este pues yo tengo tres preguntas la primera tiene que ver acerca de la importancia política del grupo cine labor es decir ustedes tenían una una mirada política clara cuando tenían el grupo y además tenían los medios de producción no o sea no estaban en la industria que es muy difícil poder poner ahí lo que uno está pensando pero tampoco estaban en un lugar donde no fueran ustedes quien tuviera los medios o sea claro tuvieron la mirada para hacerse de los medios entonces yo quiero saber sobre la importancia política del grupo cine labor porque este eso también los colocó en un lugar muy interesantes de la solidaridad ¿no? un capítulo muy poco conocido que es el de la invasión de Granada muy poco mirado y ustedes también a partir de lo que conocieron e hicieron en el cine pues también se solidarizaron con esa pequeña resistencia después de la invasión y me gustaría que nos platicaras un poco acerca de cómo su casa de estudio fue convertida en el epicentro de la resistencia en México de la solidaridad y la tercera acerca de este libro que les pedimos que se acercaran a él porque entiendo que es un libro que fue muy importante para decisiones que te tomaste en la vida a ver como grupo sin labor pues sí crecimos y fuimos como únicos en ese tiempo nosotros teníamos claro que no queríamos o sea no queríamos que nadie nos impusiera una línea dentro de lo que hiciéramos íbamos a defender a todos los grupos aquellos que estuvieran por un cambio de todos los matices de la izquierda digamos conocíamos yo conocía muy bien a la derecha obviamente crecí y todo entonces estarse cuestionando permanentemente el si eras estabas más allá o más acá pero a ver teníamos muchas cosas una bueno Scott era gringo siempre estaba amenazado de que si era de la silla una de la silla y llega la silla todo eso yo decía que no no hacíamos cosas tan importantes como para que la silla nos estuviera viendo yo pensaba eso pero no sé pero siempre teníamos gente y nos llegaba la gente que que quería hacer cine que quería hacer sus pininos cuando yo lo conocí él ya se llevaba mucho ya había como antropólogo con Guillermo Bonfil con ya no me acuerdo los nombres de los antropólogos porque también como que rompí con la antropología porque yo no era antropóloga y obviamente me hice o traté de ser yo les decía que era la informante de los antropólogos porque yo era la que me iba y me metí en las cosas y luego ellos preguntaban y yo ya sabía que había que contestar pero este pues no sé cómo ubicar el grupo cine labor nos separamos Epigmenio y Gonzalo se separaron mucho antes de que nosotros nos separábamos como pareja y que dejara de funcionar el grupo cine labor pero siempre estuvimos muy conectados con todos los eventos que pasaban por ejemplo cuando lo de Allende en Chile y que llegaron los exiliados y que se hacían este eventos a favor de ellos y de todo asistíamos hacíamos cámara hacíamos todo este hacíamos por ejemplo cuando nos tocó la inauguración de la Basílica de Guadalupe y que estaban todos los noticieros y toda la industria haciendo todo eso hubo una gente que nos dijo que fuéramos a filmar y estuvimos ahí la noche anterior y al día siguiente y todo como independientes y nuestras entrevistas nunca concluimos ese proyecto no recuerdo cómo llegamos a hacerlo pero yo me acuerdo de las entrevistas que hacíamos en las multitudes y lo que hablaba la gente sobre la Virgen de Guadalupe era muy distinto a lo que se veía en la televisión yo no sé si qué pasó no recuerdo pero éramos bastante independientes o sea nosotros trabajábamos para ser independientes y por eso construíamos y hacíamos todo lo que facilitara a la gente que quisiera hacer film fuimos el lugar de trabajo de bastante gente de América del Sur argentinos chilenos peruanos bolivianos todo este colombianos de todas partes que vinieran eran bien recibidos los recibíamos y nos ayudaban se ponían a escribir a a decir su experiencia y colaboraban con nosotros y nosotros siempre los teníamos en el presupuesto que presentábamos para el nuevo proyecto para que ellos tuvieran un ingreso igual que nosotros y eso es lo que hicimos para bien o para mal eso fue no sé cómo verlo críticamente porque como que lo dejé en el pasado y ¿qué era el otro? este la nosotros hicimos para la organización latinoamericana de energía una película que es la de sin voluntad o algo así que se llama no me acuerdo bien y viajamos por todo el cono sur y por algunas islas del Caribe y nos tocó ir a Grenada antes de la invasión gringa y fue increíble porque este cuando nosotros fue como una una o dos semanas antes estuvimos ahí y estuvimos trabajando con las autoridades de Grenada muy impactante una isla totalmente distinta a las demás conocíamos Cuba conocíamos Barbados y todo pero esta era realmente distinta y este nos hicimos muy amigas de las autoridades y todo de hecho cuando salimos para llegar a la isla nos costó mucho trabajo porque todos los vuelos que habíamos escogido este por alguna razón se cancelaban y nos costó trabajo llegar estuvimos ahí filmamos ahí y salir de ahí nos costó también mucho trabajo y cuando llegamos a Puerto Rico que era donde a donde volamos este fuimos metidos al cuartito nosotros siempre viajamos yo siempre viajé como Olivia Carreón soltera mexicana y él era el gringo entonces este acabamos los dos metidos en el mismo cuartito preguntándonos lo mismo de qué habíamos ido a hacer a Granada pero en ese momento ni siquiera nos pensamos que iba a pasar algo y pasó dos semanas después entonces las autoridades que estaban que tenían una embajada aquí en México nos contactado y nosotros pusimos a disposición nuestro domicilio en nuestra casa para cualquier cosa que quisiera tener con los demás países pero porque éramos yo creo que era una locura pero lo hicimos y en ese momento no nos pareció nos pareció que estábamos cumpliendo y agradeciendo lo que habíamos experimentado en la isla no sé si eso te responde pero y siempre fuimos pero también éramos te digo de todas las izquierdas por ejemplo estuvo un chico que era montonero que que era muy importante y estuvo con nosotros y hablamos de proyectos de hacer documentales sobre unas cuestiones en Argentina y luego supimos que había muerto porque era espía y de que no era exactamente montonero pero que se había hecho pasar y teníamos casos así ¿no? entonces que tuviéramos miedo de que nos pasara algo nunca ¿eh? yo nunca tuve miedo yo siempre estuve segura que lo que hacía era lo que tenía que hacer pero así es la vida creo sobre el libro el libro el libro este si es muy importante para mí porque imagínense yo vengo de una tradición católica donde no se habla nada de sexo mi mamá ya muy grande y todo si llegaba ya casados todos mis hermanos y yo con hijos y todos si llegábamos a hablar algo de sexo nos callaba y nos decía que en su casa nosotros no podíamos hablar de eso entonces se pueden imaginar que cuando yo iba a tener a mis hijos pues no tenía mucha idea de nada de lo que pasaba yo nomás sabía que la gente los tenía ahí y yo dije yo quiero ser como todas las mujeres las mujeres venimos para parir y no me va a pasar nada y voy a parir y no me voy a ir a un hospital y lo voy a hacer si fui a checarme con un ginecólogo el cual me dijo todo lo que evitara pero y que se asustó y me dijo que no debería de hacerlo pero me respetó y no me dijo más y yo me fui a tener a mis hijos allá y ahí los tuve el libro me ayudó muchísimo me ayudó a conocer mi cuerpo a saber qué iba a pasar cómo lo iba a alimentar cómo me iba a alimentar yo qué tenía que hacer qué ejercicios tenía que hacer todo para mí era como una biblia lo leía y lo leía y lo leía y encontraba cosas que yo no sabía y ya no era una jovencita o sea no era una adolescente era una mujer adulta y y y era una ignorante y por eso el libro significó tanto para mí ¿ok? ¿más? muchas gracias Lili ¿algo más? no sé Felipe tengo una pregunta sobre el archivo a ver Felipe hay un micrófono que no se te escucha bien no ¿se me escucha bien? no nada muy mal bueno Lili muchas gracias por la presentación a mí me queda la duda de ¿qué pasó con todo el material que ustedes empezaron a filmar digamos en toda esta etapa todo el archivo por así decir de Cine Labor ¿qué sucedió con él? ¿se rescató algo? sí en general porque más allá de todas las producciones terminadas todo lo que se presentó como documental lo que nos narras es que había mucho material ¿no? de otras cosas ¿no? desde esto que nos cuentas de la basílica y todo esto ¿qué sucedió con todo esto? excelente pregunta pero no te sé contestar porque cuando yo dije que terminaba terminé y todo se lo dejé a a a a ¿qué pasó? no sé sé que que tuvo problemas que algunas cosas se las llevó alguien más ¿qué sucedió? no él ha estado en la búsqueda y rescatando de hecho esta película de Viricuta no sé dónde estaba o por qué la tiene tampoco yo he estado súper arrelejada de todo esto yo les agradezco realmente que me hayan buscado y contactado porque para mí ha sido muy importante como retomar esa etapa de mi vida que no fue pequeña o sea fueron 18 años 20 años más o menos estuve ahí y y del cual tengo dos hijos cuatro nietos y es parte de de mi ser y hacer esta reflexión y volver a ver las películas y recordar todo eso ha sido una gran aventura para mí y yo se los agradezco mucho porque me ha servido mucho para reflexionar sobre mí misma y qué error puedo tener en esta vida y darme el valor para decir ok puedo hablar pero el material no te sé decir eso se lo preguntaría al señor Robinson y te lo hago llegar ok gracias si de plano tenemos que ver muchas cosas con Scott para recuperar todo eso bueno a ver qué ha logrado recuperar él también pues muchas gracias Olivia yo mira a mí lo que me llama mucho la atención de tu perfil es este caminar a la vez por una amplia experiencia en el campo del cine etnográfico ¿no? de la mano de Scott y otros yo no la voy pues por eso pregunté hace un rato pero me dijeron que sí y yo la verdad ya no sé qué más puedo hacer ¿se nota algo mejor? no ¿o no? no le están tratando de subir a la bocina es que a ver ahí pasó lo mismo al inicio no sé qué desea porque yo lo tengo igual que al principio no he cambiado nada ahora se escucha bien sí el problema lo tenemos gracias el problema lo tenemos entre sala y entre sala presencial y sala virtual aquí en línea todas escuchamos bien pero el problema es que nos escuchen ahí al igual que cuando no agarran el micrófono y no los escuchamos bien de acá ¿ya me escuchan mejor? en sala en sala ahí en el instituto sí perfecto pues es que más bien perdón más bien pasa que como que todos están en este nivel y tú estás aquí así hacemos como un esfuerzo cuando tú hablas pero ahorita ya le subimos a la cocina y ahorita que cambia pues le vamos a hablar qué raro pues no sé qué puedo hacer desconecto y vuelvo a conectar a ver si se nota algo es el tipo de micrófono que tienes nunca tengo problemas nunca tengo problemas de que no me escuchen porque las demás gentes que han hablado se han oído bien la otra es quitarlo lo voy a quitar bueno no importa no creo que me escuchen mejor la verdad pero a ver ustedes dicen sí bien perfecto este si esto en sesiones virtuales no es así en sesiones virtuales se escucha perfecto ese es uno de los problemas como decía entre las bondades pero también hay problemas de la opción bimodal bueno vuelvo al punto es me parece muy interesante en tu trayectoria este caminar por una amplia quizá mayoritaria experiencia en el campo del cine etnográfico pero a la vez también en el en el en la incursión en la producción institucional ¿no? por peticiones de varias instancias empezando por vía corta misma ¿no? entonces si pudieras ampliar un poquito las diferencias en materia de producción documental que sobre todo te tocaba pues eso la producción pero también el sonido particularmente en ambos campos si quisieras ampliar algunas algunos parecidos o algunos contrastes ¿no? porque me puedo imaginar cosas muy distintas ¿no? a trabajar en el ámbito etnográfico con Scott y alguien más un pequeño equipo a caminar en experiencias de carácter más institucional con equipos de personas distintas etcétera entonces si nos pudieras ampliar un poquito más estas distinciones o estas coincidencias sobre todo considerando que vimos justo esos dos tipos de trabajo ¿no? particularmente Viricuta y Vía Angosta que tienen esa primer gran diferencia ¿no? y la segunda pregunta tiene que ver ya más con tus papeles al interior de la creación documental de la producción documental ¿no? este ir y venir entre darle a la producción a la vez llevar la empresa administrativamente que no era cosa menor ¿no? pero también entrarle al sonido entiendo que en todos los títulos o casi todos los títulos ¿no? o sea era una es una trayectoria la tuya muy multifacética ¿no? porque en otras documentalistas mayoritariamente o han realizado o más excepcionalmente han hecho cámara o más excepcionalmente todavía han hecho solo sonido como aquí Gabriela ¿no? entonces en tu caso como que hiciste un poco de todo ¿no? exceptuando creo cámara y dirección pero sí todo lo demás y me llama mucho la atención si puedes ampliar un poco en este sentido que la misma Gabriela anotaba después si quiere ampliar ¿de qué era? siendo mujer ¿qué era en este momento en 70s y 80s ponerse a incursionar en campos como estos ¿no? donde no había casi antecedentes en el mundo documental menos los había en todo caso en el mundo de la ficción pero en el mundo del documental no lo sabía y como bien dices incluso entre las pocas mujeres que estaban en todo esto en el periodo entre ustedes no se conocían tan es así que hoy se vienen a conocer ustedes dos aquí ¿no? y eso me parece muy interesante para el proyecto que estamos haciendo pero también para este seminario o sea darnos cuenta que la ausencia y el silenciamiento del desempeño de las mujeres en este periodo ha sido tal a lo largo de décadas que ni siquiera entre ustedes se conocen la mayoría eso me parece muy 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 importante ¿no? no perder de vista entonces si nos quisieras ampliar un poco en estos dos frentes me gustaría muchísimo gracias a ver mira la parte institucional lo que tratábamos de hacer es siempre bueno debo de decir que las instituciones no no tenían consideradas suerte documentales o sea no no tenían esta idea de que lo que ellas hacían podía quedarse en un documental quizás alguien que escribiera sobre ellas sería más factible eran más dadas a tener revistas sacar artículos cosas así y vender la idea era un poco pues darle ese tono antropológico de la institución o sea la institución de alguna forma impactaba a las comunidades y impactaba toda la realidad y cuando vendíamos el proyecto a ver yo vengo de una familia que siempre trabajó mi padre trabajó en Comisión Federal de Electricidad mis hermanos mi hermano trabajó en Comisión Federal de Electricidad y vengo de una familia donde siempre se hablaba de política siempre se hablaba de las instituciones y de alguna forma yo crecí en ese ambiente y sabía cómo se manejaban y tenía buenas relaciones y podía tener acceso o sea amigos míos estaban en puestos interesantes en alguna institución entonces yo iba y le vendía la idea y la idea era que hiciéramos como la parte propagandística de la institución pero desde un punto de vista más social y yo era la que la que vendía y hacía esas cosas porque yo era la que tenía los contactos y a mí me creían y le hacía eso realmente pero por eso hicimos en las instituciones porque no teníamos quien más los demás cosas serían por ejemplo trabajamos para la FAO yo estaba en el INCA que era el Instituto Nacional de Capacitación Agraria y Scott estuvo contratado por la FAO para que hiciéramos el documental de la asamblea y de todas estas cosas que trabajamos con ellos pero fue excepcional fuimos invitados al Perú por Darcy Ribeiro a trabajar cuando él estaba allá cuando Velasco Velasco era el presidente en el Perú llegamos y a los tres días hubo el golpe de estado y no hicimos nada realmente más que ver lo que había y de vez en cuando salir a hacer alguna cosa insignificante pero realmente nuestro contacto con las instituciones era ver esa parte ese impacto social que que tienen las instituciones gubernamentales eso es lo que creo que que era lo que nos inspiraba y además tener un ingreso para seguir haciendo lo que queríamos hacer porque si no no teníamos nada que hacer teníamos que dedicarnos otra cosa y y de hecho yo siempre trabajé a veces tenía trabajos en la institución como empleada para sostener lo demás y Scott nunca dejó de dar clases y siguió dando clases y nos involucrábamos desde esas partes de la vida eso es lo que te podría decir con respecto a a las dos líneas que tratábamos de ser independientes pero no no encontrábamos no sé si ahora hay más oportunidades no no creo pero bueno y la otra pregunta era sobre mi rol en el el multirol tu papel multifacético en el papel multifacético pues es que que te puedo decir mira además de que vengo de una familia muy conservadora vengo de un matriarcado muy muy fuerte las mujeres en mi familia son muy fuertes mi abuela era una controladora y mi madre no era controladora de sus hijos pero era controladora de sus hermanos y yo de alguna forma quise escapar de esa forma de ser de controlar y resultó que caí en el mismo modelo y me costó mucho trabajo darme cuenta de que estaba repitiendo y haciendo cosas que yo había dicho que no iba a hacer de hecho mi hijo el primero es 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 hombre y yo decía que era mi gran reto para no hacerlo un mandilón eso decía yo en esos entonces y para que fuera fuerte que fuera más activo en su familia y todo y ahora lo es a mí me da mucho gusto que él sea una gente que comparte todo y que es distinto a lo que era en el tiempo que yo estuve casada pero repetí modelos por eso te digo en qué estamos parados en este momento con todo el feminismo que hay con toda la tecnología a la que tenemos acceso con todas las posibilidades y con todo lo que se puede hacer es inmenso pero es de una reflexión constante es de un sabernos ubicar dónde y para qué lo hacemos y por qué y si somos efectivamente eso que queremos ser que no somos el el proyecto de alguien más ni el proyecto de un sistema ni en el proyecto de de nada sino internamente qué somos y qué queremos ser eso es por lo que ahora a esta edad sigo pensando que es la opción y se la comunico a mis nietas y me encanta que tengan todas esas inseguridades y a mis nietos también porque es el proceso de la vida y no no sé o sea yo repetí modelos que siempre desprecié y eso me ha hecho ser multifacética porque me enamoro de lo que quiero hacer y soy un poco romántica en ese sentido de que si puedo lograrlo y lo lucho y lo veo y lo sigo hasta el final y aunque me decepcione es parte de aprender aunque me aunque diga no no era por ahí me equivoqué otra vez tengo que hacerle por acá no importa yo seguiré haciéndolo porque ahora lo veo ahora veo a la gente joven y y a mis hijos y mis te digo a los amigos de mi de mi nieta así y de la vida que tienen a la que yo viví a esa edad es una distancia inmensa como ha de haber sido la de mi abuela a la mía no lo dudo pero ahora además con muchísimo acceso a la información no da tiempo de tener de de ver todo lo que tenemos que ver o de sentir o de hacer todo lo que hay y que lo tenemos disponible en un teléfono cosa que antes no antes tenía uno que caminar más que ver más que esperar más que ser más tolerante quizás y ahora como que nos da la presura de que se nos va a acabar la vida y no se acaba entonces si hay que reflexionar y versar y decir dentro 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 de mí con todo lo que traigo de todo lo anterior de todos los ancestros de toda la gente que vivió para que yo sea y esté aquí en este momento y esta opción de estar en este momento en este 2023 trabajando trabajando y todo ¿qué hago yo? ¿quién soy? bueno soy algo muy importante para el todo y sin mí el mundo no sería lo que es sin ti tampoco o sea todos tenemos aquí algo que hacer ¿cuál? parece que no nadie lo va a notar pero con que nosotros sepamos que lo estamos haciendo es suficiente gracias muchas gracias Olivia muchas gracias más preguntas comentarios a ver aquí en el chat te leo algo que escribe Yaret o Yaret quieres tomar la palabra entraste y saliste varias veces entonces quizá no tienes buena conexión si quieres abrir tu micrófono adelante y si no te leo Yaret te escribe en el chat no te escuchamos Lourdes puedes desconectar tu micrófono ay perdón a ver otra vez ahora si me escuchan mejor bueno este que Yaret tiene un mensaje en el chat creo que la conexión te leo Yaret adelante sí me sorprendió gratamente dice Yaret conocer su trayectoria me impresiona el ejercicio de su trabajo profesional y sus elecciones compaginadas con su vida personal por ejemplo la sorpresa de cuestionar sus creencias con los graniceros su maternidad y su vida de pareja agradezco su honestidad para presentar su trayectoria este es el comentario de Yaret y Gabriela tenemos tiempo todavía si quieres mientras no ella nadie más si quieres ampliar o este profundizar en el aspecto que te quedó en el quintero si no yo tengo más adelante bueno gracias yo tenía algunas preguntas más pero en realidad lo que me gustaría decir es que eh Olivia hizo varios trabajos que se hacían en el medio audiovisual con las mujeres productora ¿no? las mujeres normalmente nos educan para administrar ¿no? desde la casa y que podemos como ampliar y además ella estudió por lo que entiendo contabilidad este ampliar para para hacer las cuestiones de los presupuestos y organizar y demás ¿no? este por otro lado yo tengo la hipótesis de que yo pude ser sonidista en digamos con un cierto éxito porque a nadie le importaba el sonido ¿no? o sea lo importante en una película era la fotografía y quién dirigía ¿no? amigas mías de mi generación había que estarlas empujando y empujando y empujando para que fueran fotógrafas yo quería ser fotógrafa no pude hacerlo porque tengo una pésima no sé poner no sé no se me da la fotografía vaya ni siquiera una selfie ¿no? me sale mal sale cortada sale mal entonces bueno pero yo pude mi teoría es que yo pude ser sonidista porque a nadie le importaba el sonido a nadie ¿no? entonces bueno que lo hiciera una mujer va y la otra cosa digo no estoy de meditando para nada pues ¿no? pero son como las actividades tradicionales que hacían las mujeres en los medios audiovisuales y editora Olivia trabajó con moviolas las moviolas eran unos aparatos después trabajó con una horizontal que era súper exquisita ¿no? de dedo de edito arriba pero las moviolas se parecían mucho a unas máquinas de coser de hecho sonaban como una máquina de coser ¿no? traca 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 y tú estabas con la imagen acá y el sonido acá y shhh corías y cortabas y pegabas ¿no? volvías a correr y te veías si había quedado bien el corte si machabas si no machabas si había que hacer una disolvencia no estoy gritando parece verdaderamente una vida maravillosa pero en el medio en las películas cuando yo empecé a trabajar esas eran tres bueno dos la producción y la edición áreas femeninas igual que el maquillaje igual que el vestuario igual que la continuidad en la industria las mujeres materialmente podían ser nada más eso maquillistas vestidoras editoras algunas este y y productos ¿no? entonces este pero pero estás o sea la experiencia de vida es súper chida súper chida pues ¿no? la verdad mis respetos y me pongo de tapete pues la verdad entonces nada más quería hacer esa observación y les agradezco les agradezco gracias a ti Gabriela ¿quieres ampliar algún aspecto más de esto Lidia? yo creo que que tiene razón o sea nosotros repetíamos roles que sabemos hacer que siempre tradicionalmente o por lo menos los dos mil años que de tanto que hablamos hemos tenido siempre cuidamos siempre protegemos siempre hacemos que las cosas sucedan y las mujeres esa ha sido su rol ahora lo siguen haciendo muchas pero como con más reconocimiento y más conciencia a mí me impresiona mucho que ahora hay tantas directoras de cine eso me gusta mucho porque dan otra visión el cine tiene la ventaja y es maravilloso porque te da o sea hacer cine es hacer una realidad que tú quieres que los demás conozcan la que sea o sea puede ser un documental como puede ser ficción pero lo que tú estás aportando a los demás es como un libro en el libro tú pones tus ideas y todo bueno en el cine pones una realidad como tú la concibes porque el director es el que después de todo dice cómo va a ser la escena y qué vamos a rescatar en el documental tienes la gran desafío de cómo puedes decir exactamente lo que sucedió en ese momento para que quede documentado que esa es la verdadera realidad y no la que te inventaste porque si tú ves muchos documentales sobre todo en la época de los 50 60 de extranjeros y todo pues te dan un poco de desconfianza de lo que están diciendo porque como siempre hay un narrador que te está explicando la imagen que estás viendo no sabes exactamente si fue cómo fue fotografiada puede ser muy bonita la fotografía muy bien encuadrada todo lo que tú quieras pero efectivamente refleja lo que vio era así era la interpretación porque de alguna forma cuando intervenimos hacemos una interpretación de lo que está sucediendo entonces cómo ser tan fieles como para dejarlo documentado ya que tocas este punto Lidia una última pregunta me permito porque tenemos unos escasos minutos me gustaría mucho si nos quieres ampliar considero que Viricuta es uno de los primeros documentales que rompe con la clásica narración en off típica del cine etnográfico donde un narrador externo cuenta la verdad sobre la otredad para decirlo de una patada y aquí al menos empezamos a escuchar asincrónicamente en off y lo que quieras pero son testimonios de maracames y participantes en la ceremonia ¿no? esto es bastante novedoso para el momento y yo te preguntaría ¿qué qué los colocó ahí como equipo? intuimos en el proyecto ya hemos hablado algunas cosas al respecto en el proyecto de investigación que hay condiciones tecnológicas que lo favorecen por supuesto ¿no? la cada vez mayor posibilidad de sincronía ¿no? con el sonido pero también están cambiando cosas están pasando cosas en las ciencias sociales y particularmente en la antropología y Birikuta está como en un borde ahí todavía entre lo muy clásico de una etnografía súper clásica ¿no? de vamos a explicarles el ABC de una ceremonia a todos estos todas estas que no van a entender ni papa si no les explicamos ¿no? y por otro lado ya como a medio camino hacia una antropología que claramente se quiere hacer de otra manera ¿no? entonces no sé si alguna reflexión de aquella época algunas tomas de decisiones de aquella época nos quieras agregar Mirikuta la filmamos en el 72 los fines el 72 principios del 73 no yo creo que 72 este y la terminamos en el 76 fueron años fueron muchos años y cuando la terminamos no éramos el mismo equipo ya ni estaba ni Pinkmanio ni Gonzalo de hecho nada más estábamos Scott y yo y Michael Bustin que es el editor la hizo y entonces cuando la vimos lo que más nos preocupaba es que los huicholes su pie les gustara porque no tenía ningún caso que nos gustara a nosotros y que nosotros la entendiéramos sino que los huicholes vieran que había sido algo de ellos y no nada más de nosotros entonces nos fuimos con un proyector en la combi maravillosa que nos llevaba a todas partes con mis hijos y con todo el mundo que quería asistir a proyectarla a San Andrés Comeata al Maracame y a todos los que habían participado en la peregrinación y los que hablan son las personas que fueron y que vieron y la vimos varias veces con ellos para que ellos hablaran no todos hablaban español pero la reacción de verse y de y hacer todo eso fue toda una experiencia maravillosa entonces ese es por eso queremos tanto obiricuta porque realmente los testimonios lo poco que pueden expresar en español son de ellos es lo que ellos vieron en lo que nosotros tratamos de hacer eso es lo que tiene esa película ese documental claro y será muy interesante como después ya con las lenguas propias de cada comunidad esto se potencia a otro nivel y las posibilidades del subtitulaje etcétera y bueno y sigue siendo un reto mayúsculo dar cabida a las expresiones de toda la enorme diversidad cultural del país Olivia muchísimas gracias estamos al límite de nuestro tiempo queremos agradecer muchísimo el tiempo y tu participación y bueno que hayas acudido además al instituto para poder participar ahí en vivo muchas gracias a todas y todos los participantes gracias